Una bomba a menudo destruye pruebas tales como su ubicación o cómo se ha elaborado el explosivo. Pero algunos elementos microscópicos salen indemnes. Estos diminutos fragmentos a menudo tienen algo que decirnos, y en ocasiones pueden identificar a su autor. En una noche de bochorno de 1993, Kurt Simon y su novia Ken Wenger regresaban a casa de una fiesta de compromiso que les habían preparado por sorpresa. Querían descargar los regalos del maletero con rapidez e irse a dormir, pues al día siguiente les esperaba un día ajetreado. Sentí la onda expansiva producida por ese artefacto. Miré hacia abajo y vi las piernas de una persona. De repente me di cuenta de que eran las de Ken. Y sí, obviamente, obviamente estaba muerta. Empezaron a acudir todos los vecinos y yo empecé a gritarles, llamen a una ambulancia. Los investigadores encontraron esquirlas de metal en la mano izquierda de Ken. Una prueba de que la bomba había sido detonada con un sensor de movimiento. Había algo en el vestíbulo que ella sabía que no estaba antes ahí y se agachó a cogerlo. Al moverlo o al levantarlo fue cuando detonó. Era evidente que se trataba de un artefacto casero por los fragmentos dejados. Además la bomba estaba cargada de metralla. Encontraron bolas de metal que más tarde determinaron que se trataba de perdigones. Los investigadores encontraron una cavidad en el suelo de la entrada de unos 30 centímetros de diámetro y de profundidad. Los fragmentos de metralla estaban incrustados en las paredes y el techo. Los restos de metralla habían alcanzado incluso la calle, además de impactar por toda la casa. La explosión afectó sobre todo a la cocina, que se encontraba justo enfrente del vestíbulo. En el sótano los investigadores encontraron cables, dinamita y detonadores, prueba de que la bomba había sido elaborada en la misma casa. El asesino obviamente dejó todo el material ahí pensando que la casa podría quedar destruida entera y que nadie encontraría las pistas. Nadie le vio entrar o salir de la casa. En la cocina encontraron el envoltorio de las pilas que fueron utilizadas en la detonación. Pero lo más importante, un par de guantes. Las hipótesis giraban en torno a que la fabricación de la bomba habría finalizado en la casa, que la persona habría arrojado el envoltorio de las pilas y los guantes a la basura antes de marcharse. Era evidente que el asesino era alguien que tenía acceso a la casa. Kurt Simon pudo haber colocado el artefacto en el vestíbulo antes de que Ken entrara. Al entrar primero en la casa pudo haber sacado algo de un maletín, depositarlo en el suelo y salir de nuevo. Pudo ser así. Les dije, un momento, un momento. Me están insinuando que tengo que ver algo en esto. Kurt no pudo aportar información alguna acerca del atentado porque declaró que no había visto nada sospechoso. Lo siguiente que recuerdo es que me agarraron dos agentes de policía. Me esposaron, me sacaron al portal de mi casa y tuve que pasar delante de toda esa gente que se agolpaba junto al coche patrulla. Kurt tenía sus propias sospechas acerca de quién podría haber asesinado a su prometida. Su dedo acusador apuntó a la madre de Ken, Cricket. Si cogiéramos todo el mal del mundo y lo concentráramos en alguien, esa sería Cricket Lewis. Era una mujer depravada, mala y egoísta hasta la saciedad. ¿Y si puedo afirmar que Cricket tenía la capacidad y la malicia para cometer algo de este calibre? Sí, por supuesto. No cabe duda. Espero que no me censuren por decir esto, pero Cricket no se ganaba el pan con el sudor de su frente. Sí, Vale tenía un bar, pero creo que lo compró con el dinero de la herencia de una anciana a la que estuvo cuidando. Y que por supuesto murió cuando aún seguía con ella. Los investigadores disponían de sospechosos. Lo que necesitaban ahora eran pruebas fehacientes. Ken Wenger, de 29 años, fue asesinada cuando un artefacto casero explotó en su casa de Bloomington, Illinois. Ken estaba divorciada, tenía dos hijos, trabajaba de peluquera y ocasionalmente como asistenta doméstica. Fue un acto abominable, pues ella era una persona honrada, que no había hecho nada que le mereciera este final. Asesinada de una manera tan vil. Era la clase de chica que se sentaba en casa con una bolsa de palomitas y un refresco para ver una película de miedo. Era lo que hacía los sábados por la noche y le encantaba. Era muy divertida. Y sí, la echo de menos. En el momento de su muerte, Ken se había comprometido con Kurt Simon, un ministro presbiteriano que era ahora el sospechoso de su asesinato. Ya el hecho de pensar que alguien quisiera acabar con su vida es algo que me sobrepasa. El otro sospechoso de su asesinato era su propia madre, Cricket Louise. Ken mantenía una relación tensa con su progenitora, apenas se hablaban. Además, los testigos afirmaron que Cricket se comportó extrañamente en el funeral de su hija. Todo el mundo lloraba y sentía la pérdida de Ken. Básicamente, apenas podían hacer otra cosa ya que todos estaban profundamente afligidos. Cricket, en cambio, no paraba de lamentarse de que Ken dejara que su seguro de vida caducara y que por tanto nadie recibiera dinero alguno. No se le puede juzgar a nadie por sus reacciones en un funeral. Simplemente la gente exterioriza su dolor de maneras diferentes. Hay quien puede echar una risita en un funeral y quien no para de llorar. Al igual que Kurt Simon, Cricket Louise negó cualquier implicación en el asesinato de su hija. Cuando se recuperaron todos los fragmentos de la bomba, los investigadores encontraron unas características distintivas. La carga explosiva venía envuelta en bolas de metal, o sea, perdigones, que aumentaban su poder destructivo. Cuando una bomba explota, la onda expansiva viaja a una gran velocidad. Cientos de trozos de metal, en este caso de metralla, se incrustan en la víctima deseada. La prueba de cromatografía de gases reveló que se habían utilizado dos tipos diferentes de pólvora. No citaremos sus componentes específicos, pero sí diremos que pudo haber un motivo para tal mezcla. Era para provocar una explosión más potente. La gran potencia del artefacto indicaba que el novio de Ken, Kurt, pudo haber sido también el otro objetivo. Esta bomba tenía la potencia suficiente para matar a varias personas. Ve por supuesto que Ken era el posible objetivo, pero a su vez creo que de haber estado dentro de la casa, y de haber muerto yo también, el asesino lo hubiera considerado un premio añadido. Los investigadores no pensaban que Kurt supiera fabricar una bomba, ni que se atreviera a manipular un sensor de movimiento de un artefacto de tal potencia. En uno de los extremos cilíndricos habían practicado dos agujeros, algo único. Cuando estuve examinando esta prueba, solo encontré en nuestra base de datos un puñado de artefactos caseros similares, de un total de 20.000. Eso le hacía peculiar. No creo que Kurt Simon fabricara una bomba a costa de arriesgar su vida. Por la misma razón, la madre de Ken, Cricket, también fue descartada como sospechosa. No creíamos que tuviera la destreza y la inteligencia para fabricar un artefacto así. Bastante tenía ya con sus problemas personales. Por lógica, el siguiente sospechoso era el exmarido de Ken Paul. Vivía solo tres kilómetros de distancia, y conocía los horarios de Ken porque compartían la custodia de su hija. Cuando se trata de divorciados, siempre tratamos de averiguar cuál puede ser el móvil, qué es lo que motiva a uno a perjudicar al otro. Hay que conocer los antecedentes. Tuvieron sus pequeñas disputas respecto a la custodia, y él le pasaba una pequeña ayuda económica a Ken. Por tanto, esta sería una razón más que suficiente. Paul declaró que estuvo en compañía de sus amigos y de su hija todo el fin de semana. Además, ellos podrían corroborar su coartada. Luego los investigadores se enteraron de que uno de los excompañeros de trabajo de Ken, Phil Hartman, podía tener un motivo. Ken había denunciado a Hartman por acoso sexual, alegando que éste continuó acosándola incluso después de que su jefe le ordenara que parara con sus insinuaciones. Hartman fue despedido, y prometió que la cosa no quedaría así. Hizo declaraciones tales como, te vas a enterar, me vengaré de ti, cosas por el estilo. Se convirtió en una persona que centró todo nuestro interés. Pero Hartman se encontraba en otro estado cuando Ken fue asesinada, y tenía una coartada consistente. Él estaba trabajando en el momento de la explosión. Disponía de varios testigos, de varias personas que podían atestiguar que él no estuvo allí en el lugar del crimen. Los investigadores estaban perplejos. Se dieron cuenta de que tenían que ser más metódicos si querían averiguar quién deseaba la muerte de Ken Wenger y Kurt Simon. Yo lo definiría como uno de los crímenes más fríos y calculados de todos los que he tenido que investigar. En su búsqueda del asesino de Ken Wenger, los investigadores interrogaron a un último sospechoso. Dale Fostick, un antiguo novio y el padre del hijo más joven de Ken. La relación entre Dale y Ken parecía ser tensa, rozando la acritud. Tuvieron una disputa acerca del régimen de visitas y de la pensión económica. Los amigos de ella dijeron que Fostick nunca se comportó como un padre responsable. A menudo no le pasaba la pensión económica del niño y cuando lo hacía generalmente era tarde. Era desquiciante. Hubo una época en la que ella no conseguía dar con él. La ignoraba, no quería, no respondía a sus llamadas telefónicas. Kurt Simon se ofreció a adoptar al niño con el objetivo de que tuviera un entorno familiar estable. Si él consideraba criar a su hijo algo realmente oneroso, si rechazaba hacerse cargo de él, si no quería formar parte de su vida, para eso estaba yo. Me encargaría yo, lo haría de muy buena gana, con toda la felicidad del mundo. Los investigadores se enteraron de que esto puso furioso a Fostick. Dale empezaba a dejar de formar parte de la vida de Kimberly Wangar. Tuvo que ver o quizás imaginar cómo ella disfrutaba de un nuevo amor mientras él era ignorado. Y encima estaba llevando una vida solitaria en su pequeño apartamento del lado oeste de Bloomington. También era sospechoso que Fostick trabajara como operario en una cercana planta de producción de excavadoras. Estaba claro que estaba familiarizado con la mecánica. Tenía conocimientos de electricidad, era aficionado al aeromodelismo, creaba maquetas de aviones desde cero, incluido el motor. Pertrechados de una orden judicial, los investigadores registraron la casa de Fostick. En el sótano encontraron todos los componentes necesarios para hacer un avión a escala. O quizás, una bomba. Toda clase de componentes eléctricos, microconectores, pilas, tenazas para pelar o portar cables, juegos de llaves, destornilladores, todo lo que uno pueda imaginarse. En la cocina, Fostick hizo alarde de lo que parecía ser un reto. Había dispuesto una serie de herramientas encima de la mesa de la cocina y al lado un periódico con la esquela de Ken Wenger. En mi opinión nos estaba mandando un mensaje elocuente. Vale, fui yo. A ver cómo lo demostráis. Los investigadores se llevaron las herramientas de la cocina para analizarlas. También examinaron los recibos de sus compras realizadas con tarjeta de crédito durante los últimos seis meses. Y uno de ellos les llamó la atención. Dale Fostick había comprado varios paquetes de perdigones a principios de febrero y también en marzo, lo cual era significativo porque era la misma munición que se había utilizado en la fabricación de la bomba. El análisis grafológico concluyó que las firmas en los recibos de las tarjetas de crédito correspondían con la del señor Fostick. Los investigadores encontraron paquetes de perdigones en el sótano de su casa y fueron comparados con los hallados en el lugar de la explosión. Cada uno fue meticulosamente pesado y medido. Teníamos que encontrar una prueba más consistente. El tamaño y la forma de las bolas no eran lo suficientemente exactos como para implicarle directamente en el atentado. Era simplemente una prueba de poco peso. Entonces, los investigadores se acordaron de los restos de cable encontrados en el lugar de la explosión. Pudimos ver desgarros en el macarrón del cable, lo que significaba que las dos hojas de los alicates no coincidían a la perfección. De ahí que la camisa de algunos cables hubiera sido casi arrancada de cuajo. Y además habían confiscado un par de alicates pelacables de la mesa de la cocina de Fostick. El experto en marcas de herramientas John O'Neill se percató de que las hojas estaban ligeramente desviadas. Esto le dio esperanzas para poder comparar las pequeñas imperfecciones que dicha herramienta dejaba. Cada herramienta deja una marca única. Aun siendo del mismo fabricante, siempre dejarán una marca peculiar al cortar un objeto. Y como no, consecuencia del uso prolongado, dichas diferencias se irán acentuando cada vez más. Una fase en el proceso de fabricación conlleva afilar ambas hojas. Su uso habitual y repetitivo le confiere marcas accidentales, que facilitarán cada vez más su distinción de herramientas idénticas. O'Neill utilizó unos alicates para quitar el plástico aislante de una muestra de cable. Luego, recubrió los extremos con papel de plata para mejorar su visibilidad a través del microscopio electrónico. Y finalmente comparó la muestra de cable con la encontrada en el lugar de la explosión. Aumentándolo 50 veces, O'Neill pudo comprobar que las estrías microscópicas practicadas en el aislante plástico eran idénticas en ambos cables. Prueba evidente de que los alicates de Forstic habían sido utilizados para fabricar la bomba. Estos resultados me permitieron afirmar categóricamente que esta herramienta, es decir, quien la manejó, fue la persona que fabricó el artefacto que acabó con la vida de una mujer inocente. Algunos de los instrumentos cortantes que él poseía fueron utilizados para seccionar el cable de la bomba y también el que se encontró en la casa. Así que por mucho que Dale Forstic dijera que él no había fabricado la bomba, sí lo había hecho. Era nuestra arma aún humeante, nuestra huella digital. A pesar de negarlo, Dale Forstic fue detenido acusado de homicidio en primer grado. Sabíamos que habíamos dado con él. ¿Cuál fue el motivo para asesinar a Ken Wenger, de 29 años? La acusación cree que Dale Forstic estaba furioso debido al fin de su relación con Ken, pero sobre todo porque tenían un hijo común. A Forstic también le preocupaban las pretensiones de Ken de obtener la completa custodia del niño y de su nuevo prometido, Kurt Simon, de adoptarlo. Las pruebas demostraron que Forstic fabricó una bomba casera de extraordinaria potencia y que tomó todas las precauciones posibles para que no le descubrieran. Pero sin darse cuenta firmó la rúbrica de su trabajo al dejar esas marcas de herramientas en un simple cable. Confeccionó la mayor parte de la bomba en su domicilio. Pero para asegurarse de que no estallara durante su transporte, realizó el ensamblado final en el sótano de Ken. Con cuidado, depositó la bomba en el suelo de la entrada, cerca de la mesa donde acostumbraba a dejar el dinero de la pensión de su hijo. Forstic pudo haber sospechado que Ken y Kurt entraran a la casa juntos. O quizás no le importara acabar con cualquiera de los dos. Kurt, al parecer, pasó justo al lado del artefacto sin percatarse de él. Pero algo de la bolsa tuvo que haberle llamado la atención a Ken. Dejó a un niño huérfano. Fue un crimen brutal. Cuando Forstic se enteró de que los investigadores planeaban registrar su casa, colocó la herramienta utilizada para fabricar la bomba encima de la mesa de la cocina junto a la esquela de Ken. Con este acto, proporcionó a los investigadores una pista elocuente. De la cual nunca fue consciente. Uno piensa que cuando explota una bomba, todas las pistas se difuminan. Y sin embargo, quedan un montón de pruebas. Conseguimos determinar tres conclusiones. Una se activaba electrónicamente. Dos se detonaba con el movimiento. Y tres estaba compuesto por un mínimo de tres microconectores. Durante el juicio, Forstic mantuvo su inocencia. Pero el jurado encontró la prueba de las marcas de herramientas demasiado evidentes para obviarlas. Los miembros del jurado lo vieron y noté cómo se les encendía una lucecita en sus cabezas en el sentido de ¿Cómo no? Ya sé de qué se trata. En ese momento, la mayor parte de ellos giró la cabeza y clavaron su mirada en Dale Forstic. Sabía que en ese preciso instante habían determinado que claramente Dale Forstic era culpable. Miré las imágenes sacadas del microscopio electrónico y otras en las que se mostraba cómo había dejado todo bien colocado. Se había tomado la molestia de hacerlo. Un trabajo concienzudo e increíblemente dificultoso. Me enseñaron las pruebas dejadas en la bomba que delataban al asesino. Y entonces pensé, son mis nuevos ídolos. Estos señores hicieron un trabajo excepcional. Me quedé francamente impresionado. Dale Forstic fue declarado culpable de homicidio en primer grado y sentenciado a 55 años de cárcel. Él pensaba que no le pillarían y en cambio no fue así. Hicieron un gran trabajo. No se puede engañar a la ciencia. Eso está claro. Pienso que no fue tan inteligente como él se creía. Forstic se libró por los pelos de la pena capital porque un único miembro del jurado votó en contra. Es un ser extremadamente peligroso. Él nunca mostró el más mínimo arrepentimiento. Creo que lo único de lo que se lamenta es de que le pillaran. Un asesino trató de eliminar todas las huellas del crimen. Pero progresivamente fue añadiendo nuevas pruebas forenses que dejaron estupefactos a los investigadores. Hasta que los científicos probaron una técnica que nunca había sido aplicada en un caso criminal. Dicha innovación supuso un hito en la ciencia forense. Crímenes imperfectos. Famersville, Texas, es la personificación de la América rural. En otro tiempo fue conocida por su ingente producción de cebollas. Es un lugar donde los valores tradicionales siguen vigentes. Raquel Tolleson, de 20 años de edad, nació y creció aquí. Y también aquí es donde decidió criar a su hija Avery, de solo seis meses. Era una persona feliz. Tenía los problemas típicos de cualquier otro joven de su edad. Pero era una madre excepcional. Estaba muy entregada a su bebé. Raquel sufrió un proceso de divorcio nada agradable y vivía solas con su hija cerca del centro del pueblo. A eso de las siete y media de la mañana, en un cálido día primaveral de 2004, la madre de Raquel pasó a visitarla. Dentro, encontró a Avery sola en la cama. Sin embargo, vio que Raquel no estaba en casa. Empecé a llamarla Raquel, pero no contestaba. Decidí mirar en los armarios. Debajo de la cama. Pero no estaba allí. Había indicios de que algo había ocurrido. La cama había sido desplazada, el cabecero estaba inclinado hacia delante y la mesita de noche separada de la pared. Sin embargo, el bolso y el coche de Raquel seguían allí. En el suelo de la cocina había una posible pista. Se trataba de la solicitud de divorcio de Raquel. Y sobre ella, la huella de un zapato, como si alguien la hubiera pisado al salir. Eso indicaba que alguien más que Raquel estuvo en la casa la noche de su desaparición. La madre de Raquel llamó a su ex-yerno, Andrew Tolleson, para ponerle al corriente de la situación. Le dije, Andrew, no encuentro a Raquel, no la veo por ninguna parte. Me contestó que en ese momento no podía abandonar su trabajo. La policía interrogó a todos los habitantes del pueblo que pudo y organizó una partida de búsqueda por todos los campos y pastizales posibles. La búsqueda fue intensa. La reacción fue inmediata en toda la zona. En quads, en coches todoterreno, a caballo, a pie... Fue una respuesta masiva. Durante cinco días, la búsqueda continuó sin encontrar rastro alguno de Raquel. Honestamente, creo que había mucha gente que no conocía muy bien a Raquel. Por eso pensaron, habrá decidido desaparecer voluntariamente. Yo la conocía bien. Jamás se le ocurriría abandonar a Avery. No la dejaría sola ni un segundo. Vamos, que ella era la razón de su existencia. La quería raudales. Entonces, un hombre que paseaba por el campo a unos 15 kilómetros de la casa de Raquel, descubrió los restos carbonizados de una joven. Una comparación dental confirmó que la víctima era Raquel Tolleson. A unos 150 metros de donde hallaron el cuerpo, había una hondonada, un descampado, con trozos de tronco de árbol. Encontraron lo que parecían ser restos de una hoguera. Yo había pasado muchas horas junto a su madre. Ese día tuve que regresar e informarle de que habíamos encontrado el cadáver, pero que ella no podía verlo, no podía realizar la identificación de su hija, no podía abrazarla ni despedirse de ella. Fue muy duro. No sé, se me paró el corazón. Simplemente no podía creerlo. Necesitaba una confirmación. No sé, no sabría qué más decir. Las investigaciones fueron difíciles. El asesino había quemado el cadáver de Raquel para eliminar las posibles pistas. Pero la policía sabía por dónde empezar, interrogando a su ex marido, Andrew Tolleson. Ciertas personas cometen actos que no deberían cometer y que nos provocan afliccia. La mayor parte de los habitantes de Farmersville, Texas, acudieron al funeral de Raquel Tolleson celebrado en la iglesia baptista del pueblo. Fue difícil para ellos comprender cómo pudo ser raptada Raquel en su propia casa, en mitad de la noche, y que nadie se enterara. No había forasteros en Farmersville. Su casa estaba a tres manzanas del cuartel de la policía y a dos de la plaza del pueblo. No creo que los agentes tampoco pensaran que el criminal fuera un desconocido. Sin duda, todos intuían que ella le conocería y que éste la raptó. Se conocerían entre sí. Por regla general y tratándose de una aldea, tenía que ser alguien perteneciente a su entorno social. No quiero decir que fuera un amigo íntimo, pero sí alguien que conociera a la víctima. La autopsia reveló que Raquel había sido violada, apuñalada y que su muerte había sido producida por estrangulamiento. Yo estaba horrorizada, pues además de madre soy también abuela. El hecho de que una persona le pueda hacer eso a otro ser humano, me parece horripilante. Las circunstancias de este caso fueron horrendas. Se trataba de una joven madre, una víctima completamente inocente, que fue raptada en mitad de la noche, brutalmente violada, estrangulada hasta morir y apuñalada. Y encima su cuerpo fue llevado a un lugar apartado y arrojado como si fuera un desperdicio. Para los investigadores, la única persona con un móvil posible era de quien se había separado, Andrew. Principalmente porque él no quería el divorcio. Raquel maduró mucho más rápido que Andrew durante el tiempo en el que vivieron juntos. Andrew, para ya. Creo que la relación abocó al fracaso y que Raquel fue consciente, o bien intuyó, según mi parecer, que así no iban a ninguna parte. Y que por tanto era el momento de abandonar el nido. Andrew dispuso de una coartada para la noche del asesinato de Raquel. Raquel declaró que estuvo en una fiesta con sus amigos. Uno de ellos luego le llevó en coche a su casa. Y también dijo que no volvió a salir de ella hasta la mañana siguiente para dirigirse al trabajo. Esa noche acabó borracho como una cuba. Además, disponíamos de pruebas que confirmaban que había pasado toda la noche en su casa debido a la intoxicación etílica. La coartada parecía consistente, hasta que los investigadores se enteraron de que encendieron una hoguera en la fiesta. Era una coincidencia interesante, porque el cuerpo de Raquel había sido calcinado en una hoguera. Por tanto, el teniente Larry Smart quería saber si había conexión alguna entre la hoguera de la fiesta y la escena del crimen. Fuimos recogiendo esos zoquetes para someterlos a un análisis forense. El teniente Smart envió las muestras de madera de la hoguera y de la escena del crimen al doctor en geografía Henry Grichino Mayer, profesor asociado en la Universidad de Tennessee. Al principio no me entusiasmaba mucho la idea, y creo que tampoco al teniente Smart. En fin, que yo no albergaba muchas esperanzas. Con un simple vistazo, el doctor Grichino Mayer supo que la madera de ambas muestras era de aromo. Este árbol, parecido a la acacia, es extremadamente común en zonas desérticas y a menudo se utiliza en las barbacoas. Arde despacio y apenas produce humo. Pero prácticamente no había forma alguna de adivinar si ambas muestras de madera tenían el mismo origen. No tenían marcas de sierra peculiares. Y los anillos no aportaban ninguna información útil. Es un tipo de madera con pequeñas vetas por todos los anillos. En consecuencia, si lijamos la superficie, dichos anillos no quedan muy delimitados. Yo estaba bastante desanimado, sobre todo porque se trataba de una buena evidencia. Pero el doctor Grichino Mayer se acordó de lo siguiente, de una nueva prueba sobre la cual había leído algo y que permitía identificar la huella química de la madera. La espectroscopia de plasma inducida por láser es realmente algo reciente, lleva muy poco en funcionamiento. Sin embargo, ahora es utilizada por el FBI, se usa en contraterrorismo y la experta en el tema es una tal doctora Martin. Envió las muestras de madera a la doctora Madhavi Martin, del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, Tennessee. Colocamos la madera debajo del haz de luz del láser y provocamos una chispa en la superficie de la muestra. Todos los elementos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono, aparecieron al instante. La chispa, conocida como nube de plasma, contiene todos los elementos químicos de la muestra. Y el espectrómetro consigue identificar todos esos componentes. La mayor parte de los elementos químicos son comunes, pero otros no. Estos en particular contenían titanio, lo cual me dejó anonadada. Vimos titanio en abundancia en todo el espectro cromático. El titanio no es un componente natural de la madera. Esto sugería que su árbol originario crecía cerca de una zona industrial, donde el titanio contaminaba las aguas subterráneas. Once troncos fueron analizados, ocho pertenecientes a la escena del crimen y otros tres de la hoguera. Todos tenían los mismos componentes químicos e idénticos niveles de titanio. Fuimos capaces de establecer que las dos muestras de madera coincidían en un 99,95%. En su composición. Ambas procedían del mismo conjunto de árboles, si es que no eran del mismo ejemplar. Esto fue una primicia para la ciencia forense. Nunca antes dos muestras de madera diferentes que tenían que ver con un mismo crimen habían resultado tener la misma huella química. En un 99,99% es asombroso. Me quedé pasmado si alguien hubiera venido y nos hubiera dicho que tenían una certeza del 90% de que la madera procedía del mismo árbol o del mismo bosque, ya de por sí nos hubiéramos quedado impresionados. Dado que la madera de la hoguera era la misma que la utilizada para quemar el cadáver de Raquel, esto suponía ser una prueba casual y a la vez excepcional. que apuntaba a Andrew Tolleson como el asesino. O tal vez no. Raquel Tolleson fue raptada en su casa supuestamente por alguien a quien ella conocía y su cuerpo calcinado fue encontrado en un apartado bosque. El ex marido de Raquel, Andrew, estaba en la fiesta de la hoguera la noche que Raquel fue raptada y la madera empleada coincidía con la utilizada para carbonizar el cuerpo de ella en un 99,9%. Esta prueba era una posible conexión entre Andrew Tolleson y la escena del crimen de su ex esposa. Cada vez que se produce una desaparición, especialmente cuando hay un divorcio de por medio, el marido o todos los que tengan que ver con él se convierten en sospechosos del caso. Pero esta conclusión es precipitada. Los presentes en la fiesta dijeron a los investigadores que Andrew Tolleson no tenía nada que ver con la hoguera. Fue otra persona la que trajo la leña de aromo al lugar. Se trataba de Moisés Mendoza, de 21 años, quien trabajaba reparando aparatos de aire acondicionado, conocido tanto de Raquel como de Andrew. Fueron al colegio juntos. Para que lo comprobaran, les enseñé fotos tanto de los primeros como de los últimos años de primaria. Y por extraño que parezca, él siempre coincidió con ella en alguna de sus clases. Cuando Raquel y Andrew se separaron, amigos de ambos declararon que Mendoza les había dicho que estaba muy interesado en salir con ella. Quizás Moisés quería ser un amigo mucho más especial respecto a lo que Raquel quería ser. No hay pruebas que atestigüen que ambos salieran juntos, pero al tener amigos comunes, se vieron a menudo en fiestas o en otras reuniones sociales. Todo parecía pura inocencia hasta que... la policía indagó en el pasado de Mendoza. Moisés Mendoza tenía una gran cantidad de antecedentes policiales, había cometido dos robos con agravantes y además había intentado secuestrar a varias jóvenes de Dallas, todos con resultados infructuosos. Mendoza estaba en libertad bajo fianza por uno de estos delitos cuando Raquel desapareció. En un registro de su casa se encontraron un par de botas. Estaban manchadas de hollín y olían a gasolina. Para ver si la huella de estas botas coincidía con la dejada en casa de Raquel, los investigadores las enviaron a un analista forense, Michael Villarreal. Realizó impresiones de las suelas e hizo una comparación visual con parte de la huella encontrada en casa de Raquel. Una vez que vi que había similitudes en el tamaño, forma y diseño, eché un vistazo más minucioso a otras características más específicas. Entonces pude comprobar que dichas particularidades de una de las suelas coincidían con las de la parte de la huella encontrada. Las características accidentales son resultado de cómo uno ande con el calzado. Estas son únicas en cada par de zapatos. En este caso, la huella dejada en el acta de divorcio era asombrosamente clara. Perfecta para someterla a una comparación. El dibujo del talón de la bota izquierda no dejaba lugar a dudas. Me fue posible determinar que una de las botas en cuestión correspondía con la huella parcialmente dejada en el papel. Lo que averiguaron es que encajaba a la perfección. La policía también analizó unos pantalones vaqueros cubiertos de tizne. Debajo del hollín había diminutas manchas de sangre. El perfil genético de la sangre correspondía con el de Raquel Tolleson. Los investigadores de homicidios informaron a Mendoza de los resultados de las pruebas forenses. Era como si no le importara. Estaba completamente ajeno a la situación. No mostraba remordimientos. Era una persona muy fría. No me lo creía. Me desperté al día siguiente y me dije Tío, tiene que haber sido un sueño. Estaba tan muerto de miedo que no quería asumir la realidad. Pero no, había sido real. Yo fui el autor. Estoy convencido de esto. En algunas personas existe un lado violento que les domina. Y esto es lo que le sucedía a Moisés Mendoza. Se lo había pedido el cuerpo esa noche y no iba a haber nadie que le parara. Según la acusación, la noche del crimen Moisés Mendoza acudió a la fiesta y trajo consigo algo de leña para encender una hoguera. Los testigos afirman que Mendoza estuvo bebiendo y se mostraba irado. Tuvo encontronazos con varias personas de la fiesta. Tuvo un altercado con dos chicas a las que incluso amenazó con matar. Les dijo que les cortaría la cabeza. Estuvo prohibiendo toda clase de amenazas. Cuando Mendoza vio que Andrew Tolleson no vino acompañado a la fiesta, dedujo que Raquel estaría sola en casa. Dejó la fiesta a eso de las dos de la mañana y las pruebas sugieren que se dirigió en coche a casa de Raquel. Hola Raquel. Hola Moisés. ¿Qué te trae aquí a estas horas? No está muy claro qué excusa le dio para poder entrar. Pero las pruebas indican que se produjo un forzajeo. La petición de divorcio de Raquel cayó al suelo, pisando la Mendoza con su pie izquierdo. Prueba fehaciente de que él estuvo allí. Donde llevó a Raquel a continuación permanece incierto. Pero las pruebas forenses dan a entender que la violó, la apuñaló y luego la estranguló hasta morir. Se encontró sangre en los vaqueros de Mendoza que coincidía con el ADN de Raquel. A continuación, echó mano de madera de aromo para prender una hoguera en un apartado bosque, en un intento por eliminar todas las pruebas del asesinato. Mientras trataba de deshacerse de algunas pruebas forenses, involuntariamente él estaba generando otras, que sirvieron para establecer una conexión entre Mendoza y la escena del crimen. Los forenses lo identificaron con el mismo árbol. No con los árboles de una zona o de una misma especie, sino con un único árbol. Estos son los resultados a los que estamos acostumbrados en análisis de ADN en humanos, pero no en árboles o vegetales. Tres meses después de la muerte de Raquel, Mendoza fue juzgado y declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a la pena capital. En realidad, fue él mismo, quien se condenó a muerte la noche que fue a aquella casa, violó a esa joven madre, y puso fin a su vida sin mostrar compasión alguna hacia ella, su hija o su familia. Sé que no debería decir esto, pero... si por mí fuera su condena, hubiera sido aún peor. Y cuando digo peor, me refiero... a que lo torturaran. Porque en mi opinión, la pena de muerte es un gran alivio para él. Los padres de Raquel se han hecho cargo de su nieta Avery. Y están agradecidos a que unos ingeniosos detectives encontraran una solución científica que ellos desconocían. Y que además esos investigadores no cejaran en su empeño, en el sentido de... todo puede ser posible. Los resultados son un hito en la historia forense. Es asombroso que la tecnología actual pueda ser capaz de todo eso. Cuando a uno le hablan acerca de las pruebas forenses, piensas que eso no puede ser verdad. Me parece que es muy alentador para las conciencias de muchas personas saber que pueden lograr todo eso. Es extraordinario lo que consiguen en la actualidad. Siempre he tratado de convencer a los detectives novatos de que tienen que estar en estrecho contacto con los científicos y con la nueva tecnología aplicada a nuestro ámbito. Porque ese es el futuro para hacer cumplir la ley para la ciencia forense, si es que no es ya realidad. Tres homicidios en dos continentes diferentes, todos parecen cometidos por un asesino profesional. ¿Estaban relacionados entre sí? La Interpol, el FBI y las autoridades locales buscaron una respuesta. La encontraron en una vieja máquina de escribir y en un trozo de cinta aislante. En una mañana de enero de 1994, un topógrafo hacía mediciones en la cordillera azul de Carolina del Norte. Este trabajo implica tiempo y dedicación. Ese día, sin embargo, observó algo más que la topografía del terreno. Entre la nieve, el topógrafo encontró el cuerpo de un hombre de mediana edad. Estaba completamente desnudo. La víctima tenía dos heridas de bala bien visibles, una en el cuello y otra en el cráneo. Era evidente que se trataba de una especie de ajuste de cuentas perpetrado por un profesional. La primera razón por la que le despojarían de su ropa en la escena del crimen sería para no dejar ninguna huella. Pero el sicario dejó una posible pista. A unos metros del cuerpo, los investigadores encontraron un trozo de cinta aislante negra de unos 40 centímetros de largo. Parecía tener un pequeño agujero que coincidiría con el dejado por una bala, unas gotas rojizas que más tarde se confirmó ser sangre y cabellos humanos junto al trozo de cinta aislante. Al parecer, la cinta aislante había sido utilizada para amordazarle. La sangre y el cabello pertenecían a la víctima. Contrastando los informes de personas desaparecidas, la víctima se correspondía con una persona de 40 años, Víctor Gunnarsson, un ciudadano sueco que llevaba viviendo varios años en los Estados Unidos. A Gunnarsson lo conocían bien los agentes de la Interpol. Unos años atrás fue el principal sospechoso en uno de los casos más importantes en resolver del siglo XX, el asesinato del primer ministro sueco, Olof Palme. Este crimen ha sacudido los cimientos de la sociedad sueca. Aquí la gente conocía la violencia a través de lo que ven en otros lugares, no en su propio país. Decían, aquí nunca ocurrirá nada grave, pero sí ha ocurrido y no están muy seguros de cómo podrán asimilarlo. Ocurrió una fría y gélida noche de 1986. Olof Palme y su mujer fueron al cine. Les habían concedido una noche libre a sus guardaespaldas. Cuando salían del cine, algunos testigos vieron a un hombre aproximarse a la pareja. Tuvieron una breve conversación. Y cuando Palme se marchaba, el hombre le asistó dos disparos en la espalda. Olof Palme recibió un disparo en la columna vertebral y otro en plena aorta. Estaba prácticamente muerto en el instante de caer al suelo. Los agentes suecos sospecharon que Víctor Gunnarsson estaba implicado. Era un militante de extrema derecha. Su aspecto coincidía con la descripción del asesino y además los testigos le vieron esa noche en un bar próximo al cine, vociferando su odio a Palme y a su política. Pero como ninguno de los testigos le identificó en la prueba de reconocimiento policial, tuvieron que liberarlo. El personaje de Víctor Gunnarsson era odiado en toda Suecia y se convirtió en un paria. Le fue imposible encontrar un trabajo allí. La gente le gritaba, asesino, en plena calle. Así que asumió que ya no podría vivir más en Suecia. Gunnarsson se trasladó a Estados Unidos y en aquel entonces, ocho años después, se encontraba en Carolina del Norte sobre la mesa de una autopsia. Hay una teoría de la conspiración que dice que la CIA quería acabar con la vida de Olof Palme y utilizó a Víctor Gunnarsson como asesino a sueldo. Y por supuesto sería también la CIA la que se desharía del sicario sueco en Salisbury, Carolina del Norte. Eso ataría todos los cabos sueltos. Sea lo que fuere, los investigadores de ambos continentes estaban muy interesados en dar con el asesino de Gunnarsson. Víctor Gunnarsson dejó Suecia después de que le acusaran de estar implicado en el asesinato del primer ministro Olof Palme. Se instaló en el pequeño municipio de Salisbury, en el estado de Carolina del Norte, donde encontró un trabajo como profesor de lengua. Según sus amigos, estaba encantado de vivir en Estados Unidos. Víctor tenía bastante fama de mujeriego. Era un hombre muy atractivo. Era corriente en él andar por la calle, encontrarse con una desconocida, entablar una conversación y acabaramos en casa de uno de los dos durante varios días. Algunas veces Víctor Gunnarsson trataba de seducir a sus chicas contándoles que era un famoso director de cine de Hollywood que podía lanzarlas al estrellato. En otras ocasiones, se ingeniaba una placa falsa de agente del FBI en su cartera, diciendo que estaba en una misión secreta. Durante la autopsia, el médico que le examinó confirmó que Gunnarsson había sido asesinado con un arma del calibre 22 y también encontró una pista acerca de la hora del crimen. En el caso del señor Gunnarsson, encontré algo que parecía ser piel de patata, lo cual indicaba que su última comida había sido algo parecido a patatas al horno. La comida aún no digerida significaba que Gunnarsson había sido asesinado en las cuatro horas siguientes después de haber comido. La última persona de su entorno que le vio con vida fue su novia de entonces, Kay Wedden, una profesora de primaria. Ella pudo confirmarnos la hora a la que comieron y además el alimento en cuestión. Efectivamente, Víctor Gunnarsson había comido patatas. Kay Wedden declaró que Gunnarsson la dejó en su casa a eso de las 11 de la noche y que fue la última vez que le vio con vida. Víctor y yo nos dijimos adiós justo enfrente de la entrada de mi casa. Él se despidió dándome un beso. Creemos que se dirigió a su apartamento esa noche porque su coche estaba aparcado enfrente, tal y como acostumbraba hacer. No había signos de haber forzado la entrada del apartamento de Gunnarsson ni ningún indicio de pelea. Con el asesinato de Olof Palme todavía sin resolver, las autoridades suecas se mantuvieron muy al tanto de las investigaciones. Estaban interesados en lo que habíamos encontrado en el apartamento de Víctor, en sus escritos, entre otras cosas, pero no dimos con nada que le implicara directamente en el asesinato. Cuatro días después del asesinato de Gunnarsson, Kay Wedden sufrió otra tragedia. Su madre de 77 años, Catherine Miller, fue tiroteada en su casa. La entrada no estaba forzada. Aparentemente sería alguien a la que ella conocía o en quien confiaba. Había dejado entrar al asesino en su casa y esa persona le disparó mientras estaba de pie en la cocina preparándose la cena. Como Gunnarsson, Miller había recibido dos disparos en la cabeza al estilo de los sicarios. Pero no fue con la misma arma. Esta era del calibre 38. En solo unos días, dos personas cercanas a Kay Wedden habían sido asesinadas. Y Kay le contó a la policía que ella también tenía razones para temer por su vida. A lo largo del año anterior, estuvo recibiendo cartas y llamadas telefónicas amenazadoras. También dile a tu novio que le hemos visto esta noche con su amiguita dentro del coche y que la próxima vez los disparos no van a ser precisamente de advertencia. En otra, la voz anónima exigía 2.000 dólares y dijo que si no lo recibía, su hijo sufriría las consecuencias. No sabía quién estaba haciendo estas fechorías y, repito, es muy difícil sentir miedo cuando no se sabe quién o qué lo produce. Kay dijo a los investigadores que ella no tenía ningún enemigo. Lo más un antiguo novio, LC Underwood, un agente de policía retirado que se portaba muy mal con ella tras la ruptura. Era mi primera cita con otro novio y habíamos ido a un restaurante. Entonces, LC entró a empujones en el local, miró al vaso con té helado, levantó la vista, me miró, cogió el vaso y lo vertí en mi regazo. Desde entonces y paradójicamente, Kay dijo que su relación con Underwood había mejorado y que no era la voz de éste la que oía en las llamadas amenazadoras. La policía quería interrogar a LC Underwood acerca de este asunto, pero él se negó. Cuando comprobaron el paradero de Underwood la noche del asesinato de Victor Gunnarsson, se enteraron de que había llamado a un amigo que trabajaba en la policía para que le dijera los datos del titular de una matrícula de coche. ¿Podrías decirme quién es el propietario de un vehículo? Dime la matrícula. D-P-W-D-V-W-W-W-I-L-I-M-7-0-9-8. El titular vive en la calle Lincoln 79, puerta 4. Su nombre es Victor, con K. Y su apellido G-U-N-N-A-R-S-S-O-N. Unas horas después, Victor Gunnarsson ya estaba muerto. Por regla general, los investigadores no creen en las coincidencias. Al poco de que Kay Wedden rompiera su compromiso con L.C. Underwood, fue cuando ella empezó a recibir amenazas por carta y por teléfono. Y no mucho después, fue cuando tanto su madre como su nuevo novio fueron asesinados. una comprobación de sus antecedentes reveló que Underwood había tenido tres fracasos matrimoniales y varias mujeres habían formulado denuncias contra él. Se hacía patente que era problemático en su relación con las mujeres. Tenía un pasado de acoso y maltrato femenino. destrozaba los objetos personales de estas mujeres cuando la relación empezaba a irse a pique. Para ver si Underwood estaba detrás de las cartas amenazadoras que Kay Wedden recibía en su domicilio, la policía confiscó la máquina de escribir eléctrica de Underwood y se la envió al experto en documentos, David Dunn. Esa cinta llevaría meses en la máquina de escribir o quizás años. Se trataba de una cinta para máquinas eléctricas de un solo uso. En ella quedan marcadas las letras mecanografiadas durante la redacción de un texto. La cinta de esta máquina avanzaba de arriba a abajo, por lo que el orden de las letras era en columnas verticales. Era una cinta con un ancho para tres caracteres, en otras palabras que al mecanografiar quedaban marcadas tres filas de letras. Dunn buscó en la cinta palabras o frases que aparecieran en las cartas amenazadoras dirigidas a Kay Wedden. Una de ellas era Las rosas son rojas, lo cual se repetía en numerosas ocasiones. Estaba examinando detenidamente la cinta y de repente lo vi. Las rosas son rojas, me dije, creo que he dado con una de las cartas, pero como todos los que nos dedicamos a esto, con una o dos palabras no puedes demostrar nada. Dunn encontró frases enteras que coincidían con las cartas y sin duda habían sido redactadas con la máquina de Underwood. No tenía ni idea. Me quedé completa y totalmente atónita cuando los detectives me contaron que LC era el responsable de aquellas cartas. Con una orden judicial los investigadores registraron el apartamento de Underwood y lo encontraron impecable. Era un obseso de la limpieza casi hasta el extremo. Pasaba la aspiradora cada vez que te ibas de su cuarto, vaciaba el cenicero una vez que lo habías utilizado. Todo lo dejaba casi rozando la perfección. No vieron nada sospechoso y los investigadores tampoco encontraron ninguna arma de fuego. Pero en el cuarto de la lavadora detrás de ella encontraron que parte del tubo del desagüe tenía cinta aislante negra a su alrededor. Aumentado a 50 veces se podía distinguir que era la misma cinta adhesiva encontrada cerca del cadáver de Gunnarsson. Comprobamos su ancho, su espesor y analizamos la composición de la parte exterior y de la adhesiva. Una visión a través de rayos infrarrojos proporcionó aún más información. Pasamos un haz infrarrojo a través del material. Lo observamos en modo reflejo, es decir, rebotando el haz de luz sobre la superficie para comprobar el nivel de absorción lumínica. En ambas muestras se produjeron los mismos niveles de absorción. Esto significaba que la cinta aislante de Underwood era de la misma marca y posiblemente del mismo rollo utilizado para amordazar a Victor Gunnarsson. Eso indicaba que era posible que ambas procedieran del mismo rollo o al menos fueran de la misma marca. Finalmente, los investigadores examinaron el coche de Underwood. Unos días después de los asesinatos de Victor Gunnarsson y de Catherine Miller, Underwood, en dos viajes distintos, llevó sus respectivos vehículos a un lavadero. Le indicó al empleado del lavadero que hiciera un buen trabajo, es decir, que dejara el vehículo como el jaspe, el maletero incluido. Encontraron lo que parecían ser marcas de esposas en el maletero, aunque la moqueta del mismo estaba impecable. Los investigadores utilizaron esparadrapo para recoger algunos restos. El maletero estaba tan limpio que estuvieron a punto de tirar la toalla. Entonces, vieron algo incrustado entre las fibras. Cuando lo vi me dije, ¿cómo demonios? No lo distinguí la primera vez que lo examiné. Cuando descubrí esas muestras de cabello, cogí más esparadrapo para hacer otra pasada, pero no se quedaron adheridos. Se habían quedado pegados en una parte concreta del maletero. Así que extrajo los cabellos uno por uno. Había 16 en total. Como ninguno conservaba la raíz, fue imposible llevar a cabo el análisis nuclear de su ADN. Pero probaron con otro sistema aunque menos definitivo, el test mitocondrial. Las mitocondrias albergan la información genética contenida fuera del núcleo de la célula. Los científicos del FBI llevaron a cabo dos análisis. El primero del tallo de los cabellos, el segundo de la sangre de Gunnarsson. Los resultados, tal y como figuran aquí, coincidían a la perfección. Tenían la misma secuencia de ADN mitocondrial que la muestra de sangre de Victor Gunnarsson. Por tanto, este último no podía ser descartado como la fuente de esos cabellos. una prueba sólida de que Gunnarsson había estado en el maletero del coche de Underwood. Realmente nuestra reacción no fue de asombro y sorpresa. Al fin y al cabo, esto era lo que esperábamos encontrarnos. Ese fue el día más satisfactorio y probablemente el que me hizo sentir más feliz de todos los que duró la investigación. LC Underwood fue arrestado acusado de asesinato. Sin embargo, insistía en que era inocente. La acusación pudo entonces demostrar que LC Underwood fue el que envió las cartas amenazadoras a Kay Wedden. También tenía en su casa cinta aislante que coincidía con la encontrada cerca del cadáver de Gunnarsson. Y además, había restos del cabello de este último en el maletero de su coche. La acusación no cree que el motivo fuera la venganza, sino más bien los celos. A pesar de la ruptura, Underwood quería que Kay Wedden regresara con él. Por tanto, trató de provocar la mayor desolación posible en su vida, pensando así que eso la haría más vulnerable. Kay Wedden era muy dependiente de su madre, al igual que muchas personas, borrando del mapa a Catherine Miller y a Victor Gunnarsson. Ella encontraría su único apoyo en LC Underwood. Underwood fue el que mecanografió las cartas amenazadoras y tuvo que haber encargado a alguien realizar las llamadas telefónicas. Pero sus planes no funcionaron. Al parecer, Underwood estaba acosando a Kay. Una vez, se acercó en coche a casa de ella y no supo a quién pertenecía el vehículo aparcado enfrente. ¿Podrías decirme quién es el propietario de un vehículo? DPW David Paul William 7098. Underwood anotó la matrícula del coche y obtuvo toda la información que necesitaba. Se dirigió al apartamento de Gunnarsson. Lo secuestró a punta de pistola. Le obligó a meterse dentro del maletero. Y lo llevó en su coche a un lugar apartado situado a unos 150 kilómetros. Underwood le forzó a adentrarse en un bosque. Le ordenó que se quitara la ropa y le disparó. Se llevó todas las pruebas que pudo. Pero se le cayó un trozo de cinta aislante que coincidiría con la encontrada en su casa. también mandó limpiar exhaustivamente su coche por dentro y por fuera. Pero 16 pelos de la cabeza de Gunnarsson quedaron dentro. Victor Gunnarsson fue simplemente víctima de una mala suerte funesta. Había conocido a Kay Wedden solo dos o tres semanas antes de morir. y no sabía ni quién era L.C. Underwood. La acusación afirma que Underwood fue a casa de la madre de Kay unos días después y también la asesinó. Hubo varios testigos que afirmaron haber visto a Underwood con un revólver de cañón largo del calibre 38. Dicha arma se la había prestado anteriormente a un amigo. Por eso la noche del asesinato de Catherine Miller L.C. Underwood fue a casa de su amigo a que le devolviera el arma en cuestión. dedujimos pues que se trataba del revólver del calibre 38 que acabó con la vida de la señora Miller. Pero los investigadores no pudieron hallar el arma homicida. Un jurado popular encontró a L.C. culpable del asesinato de Victor Gunnarsson. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tuvo la astucia de eliminar todas las pruebas y de no haber sido por la tecnología actual quizás nunca hubiéramos podido declararle culpable y todo gracias a las pocas pruebas que dejó. Creo que nunca le hubieran detenido si no hubiera sido por las pruebas forenses y el ADN mitocondrial utilizado en el caso de Victor. Washington es una ciudad marcada por los acontecimientos históricos. pocos saben que en ella tuvo lugar uno de los mayores incendios provocados de la historia de los Estados Unidos. En centenales de incendios provocados los pirómanos dejan pistas de su identidad y es entre las cenizas donde los investigadores tratan de encontrarlas. crímenes imperfectos crímenes imperfectos antes de que hubiera heridos. Sin embargo, era evidente que había sido intencionado. Había alguien en la casa en ese momento. Seguramente lo sabría pero no le importó. El fuego se originó en el acceso principal a la casa donde los investigadores encontraron los restos fundidos de un recipiente de plástico y una mecha de tela. Había en el lugar restos de una prenda de vestir que al final resultaron ser de un calcetín blanco. Era el segundo incendio en la ciudad en menos de una semana. Ambos habían sido provocados de la misma forma con un líquido inflamable dentro de una garrafa de unos 4 litros de capacidad. Tras un análisis cromatográfico de los restos el líquido en cuestión resultó ser gasolina. Fueron provocados bien entrada la madrugada entre las 2 y las 6 de la mañana. Ambos tuvieron lugar en dos viviendas unifamiliares y el fuego se originó respectivamente en la parte delantera y trasera de las dos casas. La mecha de trapo permitió al pirómano huir del lugar con tiempo suficiente. Estábamos acostumbrados a ver cócteles molotov a los que prendían fuego y los lanzaban contra los edificios pero este en realidad había sido dejado dentro del mismo edificio y el que le prendió fuego huyó luego del lugar. Investigadores de la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego o ATF encontraron otro objeto interesante entre los escombros. Restos de bolsas de plástico de supermercado revelaron cómo el pirómano había transportado las garrafas de gasolina sin llamar la atención. Cuando se trata de un individuo que actuaba utilizando un artilugio que no era muy habitual verlo en las calles entonces supimos que iba a ser un caso bastante difícil. Los investigadores urgieron a los ciudadanos a que avisaran si habían visto a algún individuo portando bolsas de plástico en mitad de la noche entre las 2 y las 6 de la madrugada. La gente tenía que saber que había un pirómano reincidente en su vecindario lo mismo que cuando hay un violador en una zona determinada. Pero sirvió de muy poco. Dos semanas después se produjeron otros cuatro incendios en un radio de acción de pocos kilómetros. Todos habían sido provocados con una garrafa que contenía tres o cuatro litros de gasolina y que había sido depositada en la entrada principal del edificio. Los investigadores pidieron a los bomberos de la zona que les hicieran un listado de los incendios posiblemente intencionados que tuvieron lugar a lo largo del último año y que además se hubieran originado en la entrada principal de los edificios entre las 2 y las 6 de la mañana. Los resultados fueron asombrosos. Se habían dado otros 20 incendios similares todos cuando la gente estaba dentro de sus hogares. Esto había comenzado un año o dos antes y queríamos saber el motivo. Buscábamos una respuesta. Desgraciadamente uno de esos incendios se cobró una vida. La anciana de 86 años Lou Edna Jones no pudo escapar de su casa a tiempo y murió intoxicada por el humo. tenía 5 hijos 15 nietos y 20 bisnietos todos estaban traumatizados por este acto de violencia sin sentido. Estaba destrozada y desde entonces no he vuelto a ser la misma es decir la forma como nos dejó una muerte absurda debido a que alguien tenía ganas de fastidiar mientras disfrutaba viendo como ardía una casa. ¿Cómo puede haber alguien tan insensible? Era un asesinato en primer grado. Por ahora sabíamos que solo había matado a una persona en el pasado pero volvería a repetirse. La oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego junto a investigadores de la zona unieron fuerzas para encontrar a la persona que había perpetrado los incendios en la ciudad de Washington. Si habían producido 20 incendios originados con garrafas de plástico que contenían unos 4 litros de gasolina con mechas hechas de trapo. Para hacerse una idea de la identidad típica de los pirómanos los investigadores consultaron a Ron Tankel un experto en delincuentes de este tipo. La forma como una persona actúa cuando comete un delito se ve reflejada en su comportamiento en el día a día cuando lleva una vida normal. Al examinar la escena de un crimen buscamos también las pistas allí dejadas que tengan un cariz más emocional. En este caso los incendios habían sido perpetrados en barrios habitados predominantemente por gente de raza negra. Para Tankel esto aportaba una información crucial. Seguramente se trataba de alguien que iba contra los negros contra los blancos o contra los asiáticos no lo hubiera hecho aquí. Tankel dedujo que el pirómano era una persona muy hábil y organizada probablemente de sexo masculino entre los 20 y los 40 años y seguramente soltero por el hecho de que habían tenido lugar entre las 2 y las 6 de la mañana. Los investigadores estaban convencidos de que el pirómano seguía sus fechorías a través de los noticieros y que era consciente de que en uno de los incendios había muerto una persona. El hecho de provocar tantos incendios de aterrorizar a tanta gente implicaba que nos enfrentábamos a un delincuente a una mente criminal perversa que actuaba en Washington y alrededores. Y tanta publicidad provocaría que continuara. Y así fue. Unos meses después se desencadenó un incendio en un bloque de apartamentos cercano. Más de un centenar de residentes fueron evacuados sanos y salvos. El fuego comenzó en el cuarto piso con el mismo artefacto de siempre. Encontraron varias garrafas de gasolina que habían sido dejadas a lo largo de un pasillo. Pero esta vez los investigadores se encontraron con una desgraciada sorpresa. Uno de los residentes Paul Dibois de 57 años tenía unas heridas sospechosas en las manos y su ropa olía a gasolina. Su apartamento se encontraba en la cuarta planta donde había comenzado el fuego. Dibois había estudiado en la Universidad de Cornell. Tenía acumulados atrasos en el pago del alquiler de 80.000 dólares y estaba a punto de ser desahuciado cuando se produjo el incendio. Al arrestarlo ciertas personas se sintieron muy aliviadas pensando que se trataba del pirómano en serie pero había algo que a mí no me encajaba. Esto se debía a que los otros incendios se habían producido en viviendas de una habitación. Lo que no me cuadraba es que fuera en el bloque en el que él vivía. Empezamos a pensar que eso no concordaba mucho con los incendios que se habían producido anteriormente. Además, el artefacto incendiario hallado en el edificio donde vivía Dibois era diferente al resto. No disponía de mecha. Pudo darse el caso que Dibois quiso emular al criminal y aprendió a realizar el artefacto según lo que oyó en las noticias. En un momento determinado los medios mostraron ese artefacto en televisión el que creyeron que había utilizado. Para nosotros supuso complicar aún más las cosas porque a partir de ese momento cualquiera podría fabricar algo parecido y entonces no sabríamos si estábamos buscando al pirómano o a un emulador. Pero mientras Dibois permaneció en los calabozos los incendios no cesaron. Los investigadores concluyeron que Dibois había provocado el incendio en el bloque en el que él vivía pero no los anteriores. El señor Paul Dibois no era el pirómano reincidente pero sí le había prendido fuego al bloque de apartamentos donde vivía no era el incendiario que estábamos buscando. Nos habíamos enterado de la vida anterior y actual de este individuo que no era precisamente de Rosas pero tuvimos muy claros semanas después que no se trataba de la persona responsable de los incendios. Sin embargo Dibois fue declarado culpable de incendiar el edificio en el que él vivía y sentenciado a 12 años de cárcel. Durante los dos meses siguientes se produjo un incendio cada semana. Esta vez el número total ascendía a 13. Hasta que los investigadores encontraron algo. un trozo de mecha sobrevivió a uno de los incendios. ¿Sería posible que el pirómano hubiera dejado restos de su ADN en la prenda chamuscada? Si fuera así los científicos esperaban encontrarlo. En la mayor parte de los incendios provocados por el pirómano en Washington DC el artilugio incendiario había ardido completamente. pero en uno de ellos un trozo de mecha hecho con un calcetín no llegó a quemarse. Fruto de una corazonada los científicos impregnaron la prenda con agua estéril. Introdujeron una muestra en una ampolla y añadieron un reactivo ácido que eliminaba todo excepto las células humanas. Milagrosamente el calcetín contenía células de la piel que les permitió establecer un perfil genético presuntamente del pirómano. Obtener unos resultados tan buenos de un análisis de ADN entre los restos de un incendio es algo extraordinario. Si pensamos en el estado de las pruebas es decir en cómo han quedado de quemadas o qué temperaturas han soportado es algo excepcional el poder conseguir unos resultados. ¿Por qué quedaban células de la piel en el calcetín? Simplemente porque no los había lavado. por desgracia el perfil genético no coincidía con ninguno de los criminales registrados en la base de datos. Pero los investigadores hicieron otro gran descubrimiento. Tres jóvenes que regresaban del trabajo a eso de las dos de la madrugada vieron a alguien sentado en la entrada de su casa. Inicialmente pensaron que era un ladrón y le abordaron. A continuación encontraron una bolsa de supermercado con una garrafa de plástico llena de gasolina y una mecha de trapo atada al mango. Era nuestra oportunidad. Al fin alguien le había visto y no solo una persona sino tres. Tres testigos que habían cruzado unas palabras con quien imaginábamos sería el pirómano reincidente. Los investigadores analizaron cada centímetro cuadrado de la bolsa y de la garrafa. Entonces se produjo el segundo descubrimiento. No habían encontrado huellas dactilares pero en la parte exterior de la garrafa había quedado pegado un cabello humano. Por tanto en ese momento disponíamos de un pelo humano pero no sabíamos a quién pertenecía. La muestra de cabello pertenecía a un afroamericano y conservaba la raíz. El análisis del ADN de dicha raíz coincidía con el perfil genético dejado en la mecha chamuscada. Los tres jóvenes describieron al sospechoso como un varón de mediana edad de raza negra pelo corto y aproximadamente de un metro ochenta de altura. La policía envió este retrato robot a los medios de comunicación. Sin embargo los incendios no pararon. Asumimos que este caso en particular sería más fácil resolverlo a través de las pruebas forenses que mediante consultas a testigos. Entonces el pirómano cambió de táctica. En lugar de utilizar bolsas de la compra de color blanco para transportar los artefactos incendiarios decidió cambiarlas por otras de color negro. Estas eran menos utilizadas. En la parte inferior de la bolsa negra se podía más o menos leer fabricado en China para las tiendas Cornelius ese trozo de bolsa fue el que se libró de la quema. La oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego se puso en contacto con el fabricante en China quien les informó de que sólo dos clientes de Washington y alrededores adquirían esas bolsas negras. Ambos supermercados se ubicaban dentro del radio de acción de los incendios provocados y sus dueños accedieron de buen grado a colaborar en la investigación. El propietario nos proporcionó libre acceso al establecimiento y al almacén. Montamos vigilancia a las 24 horas. Dispusimos tanto agentes como cámaras en ambos locales. Y a los investigadores se les ocurrió una forma de discriminar cada una de las bolsas de ambos establecimientos. El grupo operativo adquirió una serie de chips de aceros diferenciados alfanuméricamente. Estos chips habían superado unas pruebas de calor y podían sobrevivir a hipotéticos incendios sin fundirse. Pegaron un chip con una numeración concreta en el fondo de cada una de las bolsas. Cuando los investigadores encontraran uno de los chips en el lugar del incendio, el número daría información acerca de la fecha y hora de compra y de qué tienda se trataba. Además, las cámaras de seguridad mostrarían a las personas que habían adquirido garrafas de plástico de unos 4 litros en ese momento. Al mismo tiempo que las bolsas de plástico se ponían en circulación, los investigadores descubrían algo más. Un perro sabueso detectó gasolina en unos pantalones militares encontrados en la calle junto a uno de los incendios. Eran del modelo que viste la infantería de marina estadounidense. Los científicos examinaron la pretina del pantalón y hallaron células de piel humana. El perfil genético de estas células humanas coincidía con el del cabello encontrado en el artefacto incendiario y con el de las células de la piel en la mecha chamuscada. El pirómano o bien pertenecía a los marines o había pertenecido a dicho cuerpo o bien tenía que ver algo con ellos. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues ir a un cuartel de marines. Los investigadores contactaron con el servicio de investigación criminal de la Armada para informarles acerca de los pantalones militares encontrados en plena calle junto a uno de los incendios provocados. Cuando fuimos al cuartel de la Armada para entrevistarnos con los investigadores no teníamos muchas esperanzas de que pudieran proporcionarnos un sospechoso. Pero esta suposición fue un tanto prematura. Los investigadores navales dijeron que ellos también andaban tras la pista de un pirómano en serie que se estaba dedicando a incendiar los coches que había en un parking utilizado por personal militar. La grabación de una cámara de vigilancia mostraba a un hombre abandonando el lugar en un coche. Gracias a la matrícula se consiguió identificar a Thomas Sweet de 55 años un civil que tenía un amigo enrolado en los marines. Sweet estaba soltero y trabajaba de encargado en el turno de noche de un restaurante de comida rápida. Nunca había oído hablar de Thomas Sweet y cuando me enteré de quién era yo había estado en ese restaurante de comida rápida al noreste de Washington en numerosas ocasiones. Lo mismo me había servido a mí pero yo no le conocía. A Sweet nunca se le imputaron los incendios en el aparcamiento porque no se tenían pruebas suficientes en su contra. No disponíamos de datos suficientes para obtener una orden judicial por parte de las autoridades que nos permitiera extraerle muestras de ADN al señor Sweet. Por tanto los agentes a pie de calle establecieron una vigilancia a las 24 horas. Entonces descubrieron que Sweet vivía cerca de una de las tiendas que dispensaba bolsas de la compra de color negro. Fue en plenas navidades me dije no puedo creerlo teníamos que terminar de una vez por todas con esto. Cuando Sweet fue llevado a un interrogatorio negó cualquier implicación y accedió voluntariamente a dejar una muestra de ADN para que la analizaran. Si no hubiera accedido hubiera significado una señal de alerta y nos hubiéramos centrado con más detenimiento en el señor Sweet pero dio su consentimiento y nos dio la oportunidad de comprobar si en realidad se trataba o no del pirómano en serie. Su ADN coincidió con el del cabello con el de los pantalones militares y con el que más le incriminaba con el de las células de la piel de la mecha chamuscada. El señor Sweet no sabía que el ADN podía ser extraído de las cenizas que había dejado un incendio. Hay que recordar que llevaba actuando así un considerable periodo de tiempo escapando, delinquiendo, eludiendo esta caza al sospechoso. Tal vez había bajado la guardia. Eso pudo haber contribuido. Cuando se le comunicó que las muestras de ADN le incriminaban Thomas Sweet no solo confesó los últimos incendios sino también otros que había provocado 25 años atrás. El momento fue muy emotivo. El interrogatorio resultó bastante emocionante. Durante esos años el señor Sweet confesó haber sido el responsable de más de 350 incendios. El hecho de que no hubieran dado con él de que no le hubieran descubierto a lo largo de esos 25 años es lo que le convirtió en un pirómano en serie reincidente. Puede ser considerado como el mayor pirómano en serie de la historia de los Estados Unidos. Dos personas murieron en esos incendios y una docena sufrieron heridas. Para nosotros fue un momento de asombro. Siempre mantuvimos la esperanza de resolver este caso y al suceder suele haber un instante en el que se produce un silencio sepulcral. Los investigadores creen que Sweet no tenía muy claro dónde perpetrar algunos de los incendios. Eso explica por qué los tres jóvenes lo vieron sentado en la entrada de la casa. Nunca sabremos lo que Sweet les contó a los investigadores acerca del motivo de los incendios. Solicitó y se le concedió la promesa de confidencialidad a cambio de su declaración de culpabilidad. Lo único que salió a la luz en el tribunal fue que Sweet declaró haber oído voces y que provocaba los incendios para aliviar el estrés. Si los espíritus que tienes en la cabeza te dicen que prendas fuego o estás tan estresado que tienes que provocar un incendio ¿por qué no se le ocurrió quemar la casa de su propia madre? Por eso opino que ese hombre no estaba loco sabía lo que hacía estaba lo suficientemente de acuerdo como para evitar que le cogieran. Thomas Sweet fue sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional más otros 135 años de prisión y todo gracias a la prueba forense más extraña de todas el ADN que sobrevivió al poder de las llamas. Debido a las características del lugar donde se produce un incendio y por la naturaleza misma del fuego encontrar allí alguna prueba es realmente extraordinario dar con alguna muestra de ADN conseguir que sea analizada que tenga que ver con el caso y que además contribuya a resolverlo es algo estupendo. La metodología forense demuestra que incluso en medio del fuego los criminales también pueden dejar alguna pista. La clave consiste en dar con ella. Hay muchos casos en la historia forense de estas características las técnicas de investigación aplicadas y el concepto de trabajo en equipo que es muy fructífero son realmente algo modélico que no se da en ninguna otra área de trabajo. Haciendo un símil era un simple guerrillero combatiendo contra un ejército superior y sus posibilidades de vencer eran mínimas pues tarde o temprano le atraparían. Un joven murió en un misterioso accidente de coche. Pero ¿fue un accidente? La ciencia forense descubrió lo que había causado en realidad ese accidente y la verdad fue devastadora para tres familias distintas. Crímenes imperfectos Un automovilista de Texas vio justo antes de amanecer un coche ardiendo fuera de la carretera en un terraplén. Cuando llegaron los bomberos quedaba ya muy poco del coche. Nunca antes había visto un vehículo tan quemado hasta el punto de que las ruedas se habían derretido y fundido con las piedras. Los investigadores encontraron los restos del conductor quemado hasta resultar irreconocible. Necesitábamos identificar el cuerpo que había en el vehículo pero no quedaba gran cosa del cuerpo. El coche era un Chevy Cavalier de 1999 registrado a nombre de Molly y Clay Daniels una pareja joven con dos niños pequeños que vivían en Leander Texas cerca de allí. La policía averiguó que Molly Daniels estaba en casa con sus hijos en el momento del accidente. Esa mañana me llamó muy temprano histérica porque Clayton no estaba en casa ella tenía que ir a trabajar y él tenía el coche y no sabía dónde estaba él. Los miembros de la familia identificaron los restos por sus objetos personales como pertenecientes a Clay Daniels. Encontraron los restos de unas deportivas que miembros de la familia de Clay identificaron como pertenecientes a Clay encontraron una chapa de Harley Davidson que Clay llevaba en su gorra y una cadena de plata que identificaron como suya. Yo pensé que Clayton había bebido que había estado en una fiesta o que sencillamente iba muy deprisa y había perdido el control. Clay Daniels un mecánico en paro tenía sólo 24 años. Sorprendentemente no todo el mundo sintió su muerte. Desde luego era un fracasado. Siempre pensé que no era lo mejor para ella y no creía que fuera ser un buen padre pero aquella decisión no era mía sino de ella. Otros expresaron la misma opinión en su funeral. El funeral fue muy interesante porque resultó bastante curioso. Su mejor amigo se levantó a hablar y básicamente dijo a la gente que Clay era un gilip. no, no era muy apreciado. Tenía fama de vago, de indolente y era un delincuente sexual. No se podían decir muchas cosas buenas de él. Clay no era un ciudadano modelo. Había sido acusado hacía poco por asaltar sexualmente a una prima suya de 7 años y condenado a 30 días de cárcel y 10 años en libertad vigilada. El accidente tuvo lugar sólo 3 días antes de que tuviera que empezara a cumplir condena. El incendio del coche fue el 18 de junio de 2004. Clay tenía que ingresar en la cárcel el lunes siguiente, el 21 de 2004. Y esa coincidencia en el tiempo les pareció sospechosa. Y la policía tenía otro ángulo que explorar. Los padres de la víctima del asalto sexual estaban furiosos porque sólo hubieran condenado a Clay a 30 días de cárcel. El padre de la víctima del asalto sexual había comentado antes del accidente que quería que Clay desapareciera. Y por eso pensamos que quizá el padre de la víctima lo había hecho desaparecer. En cualquier caso, la comunidad se volcó con Molly Daniels, una viuda de 21 años que tenía que mantener a dos niños pequeños con un sueldo de recepcionista de oficina. La gente le mandaba dinero. Gente a la que no conocía le mandaba dinero. La gente, sus compañeros de trabajo llevaban comida a la casa. Le daban de todo. Se volcaron con ella. Hasta conseguía canguros más baratas en el barrio porque ponía carteles en los que decía que era la pobre viuda doliente y necesitaba ayuda para cuidar a sus niños. Pero esa generosidad terminó cuando menos de un mes después de la muerte de Clay, Molly dijo a sus amigos que tenía un novio nuevo y que era la beneficiaria de los 100.000 dólares de la póliza del seguro de vida de Clay. Hasta su propia madre se volvió contra ella. Por supuesto ella no había sido educada así. Había días en los que me enojaba conmigo misma. ¿Qué he hecho mal? ¿Dónde me he equivocado? La familia de Clay Daniels identificó sus restos quemados por los objetos personales encontrados en el coche. Muy pocas cosas se habían salvado del fuego. Solo quedaban siete kilos de masa corporal y no tenían una cabeza, no tenían manos ni dedos, nada con huellas identificativas. Pero el forense quería estar seguro por lo que extrajo médula ósea del hueso de la cadera de Clay Daniels con la esperanza de que hubieran sobrevivido al fuego mitocondrias suficientes para hacer una prueba de ADN. Puesto que el ADN mitocondrial se pasa a través de la madre, los científicos intentarían compararlo con el perfil de ADN de Lori, la madre de Clay. Pero las pruebas tardarían casi seis meses. Esto no es como en CSI de la tele, no es algo que se pueda saber en una hora. Entre tanto, los investigadores percibieron cosas que no encajaban en la escena del accidente. La ausencia de huellas de neumáticos en la carretera indicaba que Clay no había intentado impedir el accidente. El límite de velocidad en la zona era de 100 kilómetros por hora y el coche se movía muy despacio cuando cayó por el terraplén. No parecía que hubiera habido un impulso fuerte antes de caer por el terraplén. Parecía que alguien lo hubiera empujado o se hubiera dejado caer despacio por el terraplén porque el vehículo había alterado muy poco las piedras y los árboles a su paso. Y el depósito de gasolina del coche estaba intacto lo cual suscitó preguntas sobre el origen del fuego. Mi instinto me decía que aquello no era un accidente que habían asesinado a alguien y me dejé llevar por ese instinto y le dije al sargento que iba a llamar a los expertos. y la experta era la investigadora de incendios Janine Mayfer. Lo primero en lo que se fijó fue que el fuego había consumido por completo el asiento del conductor. En los fuegos normales en vehículos donde hay un cuerpo dentro suelen quedar fluidos y restos corporales en el asiento y en este caso no había fluidos corporales en ningún lugar del vehículo y no había restos en el asiento. Mayfer examinó todas las causas posibles del fuego los tubos de combustible el cable de ignición el motor de arranque la batería todo estaba intacto. Examiné el coche a conciencia por dentro y por fuera y descarté todas las causas de incendio accidentales. Los investigadores recogieron los restos del incendio y los colocaron en recipientes sellados. En el laboratorio insertaron tiras de carbón activo y calentaron las latas. A continuación introdujeron las tiras en un disolvente y las analizaron con cromatografía de gases y espectrometría de masas. Eso reveló que el incendio había empezado con grandes cantidades de líquido acelerante de la combustión. Cuando llegó el resultado que daba positivo al acelerante líquido de la combustión supe que no había sido un accidente sino un fuego premeditado. Y cuando los investigadores se enteraron de esa noticia se enteraron también de otra cosa. Melissa, hermana de Molly Daniels, fue a ver a su hermana y le pasó una de las cosas más extrañas que le habían sucedido en su vida. Melissa fue a buscar algo al baño. Se volvió y vio que había un hombre tumbado en el suelo del armario. Pero tenía la cabeza en el rincón y no pudo ver nada de cintura para arriba. Llevaba pantalón corto y Melissa le dijo a su hermana hay un hombre dormido en tu armario y Molly le contestó que no era posible. Pero cuando Molly miró en el armario no vio a nadie allí. Pero todo empezó a volverse muy raro después de eso. Ni qué decir tiene que los investigadores encontraron sospechoso el incidente y empezaron a preguntarse si Molly estaría relacionado con el asesinato de su esposo. Cinco meses después del accidente el departamento del sheriff del condado de Barnett en Texas recibió al fin los resultados de las pruebas de ADN en los restos encontrados en el coche. El ADN revelaba que los restos no pertenecían a Clay Daniels. Con las pruebas de ADN supimos que no era Clayton y nos preguntamos dónde estaba Clayton y quién era la persona que encontraron en su coche. Para buscar respuestas los investigadores empezaron a vigilar a Molly la apenada esposa de Clay. Durante días hizo una vida perfectamente normal hasta que se quedó a comer con su nuevo novio Jake Greff. Entró en el coche de aquel hombre y los dos fueron a Taco Bell. Los investigadores decidieron entrar para ver mejor al nuevo novio de Molly. Cuando el capitán Paul Nelson pasó al lado de su mesa vio que Jake Greff se parecía muchísimo a Clay Daniels aunque el color de su pelo era diferente. Parecía idéntico creo que si hubiera podido meterse dentro del burrito seguramente lo habría hecho. pero el hombre insistía en que él era Jake Greff y enseñó su carnet de identidad de Texas para probarlo. El capitán Nelson no le creyó y le detuvo allí mismo. Durante el interrogatorio policial acabó admitiendo que era Clay Daniels. El inteligente disfraz de Clay consistía simplemente en que se había teñido el pelo de negro y aparte de eso no había cambiado nada más de su aspecto. Clay tenía varios motivos para fingir su muerte. No quería ir 30 días a la cárcel no quería estar en el registro de delincuentes sexuales y tenía un seguro de vida de 100.000 dólares. Molly insistía en que no sabía que Clay hubiera fingido su muerte hasta que él fue a su casa un mes después del accidente y le contó lo que había hecho. Quería hacernos creer que no sabía que estaba vivo hasta que la llamó de pronto un mes más tarde y le dijo hola cariño estoy vivo. A mí me cuesta mucho creer eso. Si mi esposo volviera de entre los muertos yo le haría muchas preguntas y me pondría bastante furiosa. Clay admitió que había sido él el que dormía en el armario cuando lo vio la hermana de Molly. Dijo que Molly había hablado alto para despertarlo y que había podido salir del armario antes de que volviera su cuñada. ¿Lo ves? Aquí no hay nadie lo sé pero... Clay dijo que pensaba empezar una nueva vida con Molly y los niños en cuanto cobraran los 100.000 dólares del seguro de vida. Querían irse a México y él se haría la cirugía estética en la cara y cirugía dental para cambiar los dientes y Molly se haría un arreglo en la tripa como una bonificación supongo después de todo esperaba mucho dinero del seguro. Clay Daniels se negó a identificar el cuerpo quemado en el fuego del coche. Clay nunca nos dio ninguna información que nos ayudara con la investigación. ¿Habían asesinado a alguien? ¿Se habían encontrado un vagabundo muerto? ¿Qué habían hecho? Sin embargo Clay se mostró encantado de hablar con sus compañeros de cárcel. Supongo que estarían sentados una noche pasando el tiempo y Clay le contó a su compañero de celda que había sacado un cuerpo del cementerio y que ese era el cuerpo que había metido en el coche y al que habían prendido fuego. Los investigadores registraron el cementerio de Pebble Mount el más cercano al lugar del accidente. Sabían por experiencia que a los criminales no les gusta viajar mucho rato con un cadáver en el coche. Y cerca de la puerta principal encontraron una tumba que parecía haber sido manipulada. se notaba que habían tocado la tumba por los huecos y agujeros que quedaban. Habían movido la piedra habían movido las flores y yo miré las otras tumbas y vi que aquello no era normal. La lápida llevaba el nombre de Charlotte Davis. Había muerto seis meses antes del accidente a los 81 años. Sus sospechas se vieron confirmadas cuando exhumaron el ataúd de Charlotte y descubrieron que estaba vacío. Los investigadores ahora querían saber si Molly Daniels estaba involucrada y de ser así necesitaban pruebas. Clay Daniels confesó haber provocado el fuego y defraudado a la compañía de seguros los 100.000 dólares de su seguro de vida. Su esposa Molly negó cualquier participación pero los investigadores no la creyeron. Molly habló con la policía y les contó la ridícula historia de que no sabía que Clay seguía vivo hasta un mes después y se aferró a esa historia bastante tiempo y al parecer a su abogado le había dicho lo mismo. Los investigadores registraron con el ordenador del trabajo de Molly pero no se sentían muy optimistas. Habían pasado seis meses desde el accidente. Dependiendo de la frecuencia con la que se usara el ordenador había posibilidades de recuperar parte de los archivos pero lo normal era que ya se hubiesen borrado. pero los investigadores tuvieron mucha suerte. El ordenador de Molly había tenido un virus justo antes del accidente. Lo que hizo ese virus fue grabar todas las cartas todas las ventanas que ella abría todo el correo todo lo que ella tecleaba en el ordenador quedaba grabado y guardado en un archivo de texto. Los expertos informáticos hicieron una búsqueda de palabras para identificar qué clase de información había buscado Molly en Internet. Buscábamos palabras como cuerpo no identificado análisis forense de los cuerpos cuerpo quemado coche quemado fuego por gasolina 800 grados centígrados ese tipo de frases. Eso probó que Molly no sólo conocía los planes de Clay sino que había tomado parte activa. cuando hicimos aquel examen forense del ordenador fue el día más feliz de mi vida. Después de ver las pruebas de su ordenador ella no podría seguir negando que había participado desde el primer día. Lo que me sorprende es que fuera tan tonta como para hacer eso. Fue tan estúpida que hizo una cosa así sin pensar en las consecuencias y no pensó en la posibilidad de que la pillaran. la policía pidió una orden judicial para registrar la casa de Molly y encontró aún más pruebas. En el registro de su casa encontramos dos recipientes de acelerante líquido de la combustión en la cocina. Examinamos los dos y coincidían con el que habíamos encontrado en el coche. Los fiscales creen que Clay y Molly habían planeado ese delito durante meses. Leyeron las esquelas para encontrar una tumba que robar. A ser posible la de una persona mayor que no tuviera mucha familia que fuera a visitar su tumba. Molly Daniels se declaró culpable. Dijo que veía mucho Ley y Orden y CSI y que habían sacado la idea de esas series. Yo le pregunté si no veían el final de las series porque normalmente atrapan a los criminales y ella se echó a reír. Molly Daniels se declaró culpable de fraude al seguro y de entorpecer la detención de su marido. Fue condenada a 20 años de cárcel. El que comete el delito tiene que pagarlo. Clay Daniels se declaró culpable de fraude al seguro, incendio premeditado y profanación de una tumba. Fue condenado a 30 años de cárcel más otros 20 por el cargo de asalto sexual. El cuerpo de Charlotte Davis fue enterrado de nuevo. Las personas que llevaban su ataúd a hombros eran las que habían metido entre rejas a Molly y Clay. Los investigadores de Texas dicen que es uno de los casos más raros que han visto nunca. también les asombró el engaño al que Molly y Clay sometieron a sus propios hijos. Decirle a un niño de cuatro años casi cinco que el hombre al que ha conocido toda su vida como su padre no es su padre cuando él corre a abrazarlo y decirle ¡eh papá, te quiero! Y que el hombre conteste ¡no, no soy tu padre, soy Jake, el nuevo novio de tu madre y que su madre le diga una y otra vez que ese no es su padre, que es Jake. No quiero imaginar lo que puede ser eso para un niño. Espero que sus hijos reciban ayuda psicológica los dos años siguientes y que sus abuelos los hayan educado bien porque de no ser así dentro de 15 años tendremos a otro Clayton Daniels entre nosotros. Los investigadores están convencidos de que de no ser por la ciencia es posible que Clayton y Molly Daniels se hubieran salido con la suya. Pensaron que el fuego destruiría todas las pruebas y que no habría restos suficientes para un análisis de ADN y casi acertaron. Escoria de la más baja. No se merecen estar en este planeta pero es solo mi opinión personal. Si no hubiera sido porque todo el mundo estuvo muy atento en este caso porque hicieron porque hicieron caso a sus instintos y se dejaron llevar por sus corazonadas y buscaron el análisis de ADN la investigación forense la investigación del incendio no estaríamos ahora aquí con esas dos personas en la cárcel. Un hombre que dormía plácidamente fue asesinado brutalmente por un intruso. La víctima vivía sola pero tenía tres ex mujeres por lo que no faltaban sospechosos. Una huella en el fango una muestra de sangre eléctricamente cargada y la recreación de unas salpicaduras de sangre fueron suficientes para resolver el caso. Bill Lowe de 47 años de edad en raras ocasiones faltaba a su trabajo. Su jefe le consideraba uno de sus mejores conductores de camiones. Por eso al segundo día de no presentarse a trabajar el supervisor llamó a su familia para averiguar qué ocurría. Le dije a mi mujer que me pasaría por su casa ya que trabajo un poco más abajo de donde Bill vivía y así lo hice. Fui a su casa. El coche de Bill estaba aparcado fuera y la puerta de entrada abierta. En el interior Joe encontró a su hermano. Según afirmó nunca había visto algo así. Y estaba tumbado en la cama. El suelo lleno de sangre las paredes llenas de sangre fue horrible. Los agentes me dijeron que nunca habían visto tanta sangre en el techo. El cuerpo de Bill se encontraba bajo las sábanas de la cama. Estaba frío lo cual indicaba que llevaba muerto un tiempo. Nunca me hubiera imaginado que eso me podía pasar a mí o a alguno de mis familiares. En una pequeña localidad como Cape Girardew, Missouri, los agentes de policía conocían bien a Bill Lowe's. Todos estaban de acuerdo en que era un hombre muy afable que aunque no llegó a terminar el instituto era un trabajador muy concienzudo. En su tiempo libre jugaba al billar en uno de los bares locales. Había tenido problemas con la bebida pero nada más. Nada parecía indicar que William Lowe's estuviera involucrado en drogas, bandas criminales o actividades ilegales. La policía no encontró señales de que la puerta de entrada hubiera sido forzada pero Lowe's tenía la costumbre de no cerrarlas con llave. Sin embargo, solo sus amigos y familiares sabían esto. Quien cometiera el crimen o sabía que había dejado la puerta sin cerrar o tenía las llaves de la casa. Por tanto, se trataba de alguien de su entorno. El hecho de que su cartera estuviera en el bolsillo de sus pantalones intacta indicaba que el móvil del crimen no había sido el robo. Por regla general, en el 75% de las investigaciones de homicidios, la víctima conocía a su asesino o tenía algún tipo de relación con su asesino, es decir, eran amigos o familiares. La patóloga forense Mary Case realizó la autopsia y determinó rápidamente que se trataba de un homicidio. tenía cuatro heridas muy grandes arriba y detrás del oído en la parte posterior de la cabeza. La doctora Case encontró pruebas que demostraban que Bill estaba dormido cuando fue atacado y que no llegó a ver a su asesino. No había lesiones defensivas, es decir, lesiones que se producen cuando la víctima intenta evitar un ataque y levanta el brazo. En esos casos vemos lesiones en esas zonas, pero en este caso no había más lesiones. Bill Lowe estaba prácticamente sordo de un oído y parcialmente del otro, lo cual también demostraba que podía haber estado durmiendo en la cama y no haber oído al asesino entrar en su casa. Fue un ataque muy despiadado. Estaba durmiendo en la cama y por las salpicaduras de sangre se sabe que ni siquiera se movió. La policía no encontró el arma homicida en la escena del crimen, pero la doctora Case sospechaba que era un objeto alargado y rectilíneo. Podía haber sido una barra o un bate de béisbol. Los investigadores no encontraron huellas dactilares sospechosas en el interior de la vivienda de Bill. Sin embargo, afuera hallaron la primera prueba forense, la huella de unas zapatillas en el fango. había llovido en Cape Girardio. Por tanto, esa huella no podía tener días o semanas porque la lluvia la habría borrado. Los expertos vertieron yeso sobre la huella. Es una técnica forense que tiene más de 200 años de antigüedad. Cuando el yeso se endurece, los investigadores tienen una huella clara. Y si encontrábamos a la persona que llevaba esa zapatilla de deporte, podríamos confirmar si esa persona había estado en la escena del crimen cuando suponíamos que tuvo lugar el asesinato. Y para encontrar al sospechoso, los investigadores tuvieron que reflexionar sobre quién podía querer que Bill Lowe muriera. Después del funeral, no sé cuántas personas vinieron a decirme que Bill les había ayudado o que les había dejado quedarse en su casa o que les había dado de comer cuando no tenían nada. Bill era así. Bill era de esa manera, era así. Y que muriera de esa manera no es justo. Para encontrar al asesino de Bill Lowe se empezaron a barajar posibles sospechosos. Pensamos que podía haber sido algún compañero de trabajo que estuviera enfadado con él o que hubiera tenido una aventura amorosa con alguna compañera de trabajo y eso hubiera provocado la animosidad de un esposo. Aunque Bill Lowe no estaba casado en el momento de su asesinato tenía tres exmujeres. El 80% de los homicidios son considerados pasionales. Se tiene que querer a esa persona lo suficiente para matarla o se la tiene que odiar lo suficiente para matarla. Por tanto, se tiene que ser del entorno de esa persona. Él y su primera mujer tenían buenas relaciones porque tenían un hijo en común y con su segunda mujer también se llevaba bien pero se separaron porque las cosas entre ellos no funcionaron. La primera y la segunda exmujer tenían coartada para la noche del asesinato. Su tercer matrimonio fue diferente. Wanda Kay Canap de 39 años de edad estuvo casada con Bill Lowe alrededor de dos años. Cuando conocí a Bill me pareció un hombre tierno y afable. La familia de Bill no me aceptaba porque como dice un viejo refrán del sur de Illinois si no eres del lado correcto de las vías del tren no eres la pareja apropiada. y yo era del lado pobre. Bill era el sexto marido de Wanda y esta estaba convencida de que Bill sería un estupendo padrastro para su hijo de 17 años Brian. Era un hombre genial. Me gustaba mucho salir y hacer cosas con él y cuando iba a trabajar a San Luis me llevaba con él para que le ayudara. Tanto Wanda como Bill bebían en exceso acumularon muchas deudas y sus peleas llegaban en ocasiones a las manos. Cuando empezaban a beber todo se iba a la mierda. Yo le quería fue un padrastro estupendo pero cuando bebía todo se iba a la mierda. Decidí separarme porque en una ocasión me pegó una paliza brutal. Bill no era un maltratador como algunas personas intentan hacer creer no lo era. Wanda y Bill se divorciaron un año antes de que este fuera asesinado. Y a los investigadores le sorprendió mucho saber que Wanda seguía siendo la beneficiaria de un seguro de vida de Bill valorado en 20.000 dólares. Había un móvil de 20.000 dólares para querer matarle. Ella no estaba casada ya con él y tenía problemas económicos. Por tanto los agentes vieron una bandera roja y decidieron investigar a esta persona. Wanda negó con vehemencia tener algo que ver en el asesinato de Bill. La policía me preguntó sobre el seguro de vida y yo les dije que no sabía nada al respecto. Y Wanda tenía coartada. La noche del asesinato estuvo en un bar con su nueva pareja y había muchos testigos que la habían visto allí. Se tuvo que descartar que yo hubiera tenido algo que ver con el caso. Su hijo Brian también tenía una coartada sólida. Había estado de acampada con su amigo Mike Hale. Michael Hale respaldaba a Brian Cruz. La coartada era que habían ido a pescar y podía presentar recibos de los establecimientos donde compraron el material de pesca y la comida. Nadie parecía tener motivos para el asesinato así que la investigación dejó de avanzar. Brian Cruz tenía coartada para la noche del asesinato de su padrastro. Según afirmó había estado de acampada con su mejor amigo Mike Hale y este corroboraba su historia. La policía interrogó a Brian Cruz. Cruz no tenía móvil financiero para asesinar y afirmaba que su relación con Bill Lowe era buena. Era el padre que siempre quise tener y nunca tuve. Pasamos muy buenos momentos como familia. algo que nunca tuve durante mi infancia. Durante el interrogatorio el sheriff se fijó en que Cruz llevaba unas zapatillas de deporte que se parecían a las huellas encontradas en la escena del crimen. le pedí que me enseñara las suelas de sus zapatillas y cuando me las enseñó recordé las huellas de la escena del crimen y me parecieron muy similares. Los investigadores enviaron las zapatillas de Brian al analista Dave Warren. Cuando recibimos las zapatillas las comparamos con el molde de yeso que habíamos hecho de la huella encontrada y así pudimos comparar las dos suelas. La huella no era de la mejor calidad. De vez en cuando el calzado resbala cuando pisa fango. El molde de yeso indicaba el tamaño, marca y modelo de la zapatilla y tenía las suficientes marcas como para hacer posible la comparación. Las marcas que se veían en el molde de yeso tridimensional coincidían con el modelo de zapatillas del sospechoso. Era una información muy importante. Teníamos una huella que coincidía con esas zapatillas y fue como jugar una especie de partida de ajedrez. ¿Cuál será su siguiente jugada? Recuerdo que él estaba sentado al otro lado de la mesa pensando Dios mío tienen mis huellas de la escena del crimen. Mierda. ¿Qué digo ahora? Pero Brian Cruz tenía una explicación muy sencilla. Según él había ido a la casa de Bill unos días antes del asesinato para recoger algunas cosas de su madre. Decía que la huella era de entonces pero la policía necesitaba confirmar la coartada de Brian de la noche del asesinato. y la coartada se empezó a desmoronar cuando la policía descubrió que el amigo de Brian Mike Hale de 31 años de edad tenía antecedentes penales por robo. Michael Hale ya había estado en la cárcel y sabía a lo que se arriesgaba. En un principio Michael Hale corroboró la coartada de Brian pero cuando se vio presionado empezó a cambiar la historia. Llegó un momento en que dijo les voy a contar lo que sé y en ese punto la coartada de Brian Cruz empezó a caer por su propio peso. Mike Hale admitió que estuvo con Brian Cruz la noche del asesinato y que fueron a la casa de Bill Lowe's. Hale contó que esperó a Brian fuera mientras este iba a hablar con su padrastro. según él Brian salió unos minutos después cubierto de sangre y con un hacha en la mano. Y en ese momento Hale le dice ¿qué ha pasado? Y dice que Cruz le contestó bueno Bill Lowe's no molestará a nadie más. Según Hale se dirigieron a un complejo de oficinas cercano donde Brian tiró el hacha al tejado de un edificio vacío. La policía encontró un hacha exactamente donde Mike les había dicho. Los investigadores no encontraron huellas dactilares pero sí varios pelos humanos y también sangre seca. El cabello era microscópicamente similar al de Bill Lowe's. El experto pudo determinar que sólo una de cada 4.500 personas tenía el tipo de cabello encontrado con las mismas características. La sangre del mango del hacha era del grupo A igual que la de Bill Lowe's. Como aún no existían las pruebas de ADN actuales los investigadores utilizaron un proceso llamado electroforesis para analizar la sangre. Sumergieron una muestra en líquido para que adquiriera carga eléctrica lo cual permitió separar y poner en un gráfico las enzimas. Los resultados fueron claros era la sangre de la víctima. Solo 3 de cada 100 personas tienen la misma combinación de enzimas y Bill Lowe's era una de ellas. Por tanto teníamos un arma que posiblemente había sido el arma con que asesinaron a William Lowe's. Sin embargo los investigadores seguían necesitando pruebas de que Brian Cruz era el asesino o sería Mike Hale. Las pruebas forenses demostraron que Bill Lowe's fue asesinado a golpes con el hacha encontrada a varias calles de la escena del crimen. Pero no había huellas dactilares en el mango. Por tanto los investigadores no estaban seguros de quién había utilizado el arma. Según Mike Hale Brian Cruz era el asesino. Pero cuando se le informó de la declaración de Hale Cruz lo negó. Se lo puedo decir mirándole a los ojos se lo puedo decir a un detector de mentiras y puedo afirmar que yo no maté a Bill Lowe's. Yo no conspiré para matar a Bill Lowe's y puedo hacer todas las pruebas que usted quiera para demostrarlo. Según Cruz su acusador Mike Hale era el verdadero asesino. Los investigadores confiscaron la ropa que los dos hombres llevaban la noche del asesinato. Tras un exhaustivo análisis no encontraron salpicaduras de sangre en la ropa de Mike Hale y de haber participado en el asesinato hubiera habido sangre en su ropa. Sin embargo en la sudadera negra y en los pantalones de Brian Cruz sí se encontraron restos de pequeñas manchas de sangre muy sospechosas. La sangre era de Bill Lowe's. La sangre de la sudadera indicaba que nuestra víctima y el sospechoso habían estado juntos en algún momento cuando la víctima sangraba y eso era muy significativo. Cruz admitió entonces que estuvo en la casa de Bill la noche de su asesinato y alegó legítima defensa. ¿Qué ocurrió esa noche? Básicamente quedaban algunas cosas mías en la casa y fui a recogerlas. Él me amenazó con un hacha de mano y yo se la quité y le golpeé en la cabeza con ella. Es cierto que le golpeé pero no le maté eso lo sé con seguridad. Respiraba cuando lo puse en la cama. Sé que estaba vivo cuando yo me fui de la casa. Según Cruz fue Mike Hale el que volvió a la casa después y mató a Lowe's. Sin embargo las pruebas forenses contradecían eso. No había indicios de que hubiera habido un ataque en la cocina como aseguraba Cruz. Si le hubiera golpeado en la cocina habría habido manchas de sangre y no las había. Y había otras discrepancias. Por su voz sabía que había estado bebiendo. Sin embargo los análisis toxicológicos indicaban que el nivel de alcohol en sangre de Lowe's era de cero. Estaba claro que mentía. No dijo la verdad. Y cuando tienes a alguien que está contando una historia que no es real hay que pensar ¿por qué está contando una historia que no es cierta? Y decir algo tan evidentemente falso como que estaba borracho cuando no lo estaba demuestra que esa persona está ocultando algo. Brian Cruz fue detenido y acusado del asesinato de su padrastro. Según los fiscales el móvil fue el dinero. Brian Cruz decidió matar a su padrastro antes de que quitara a su madre como beneficiaria de su seguro de vida. Según las pruebas forenses Brian fue a la casa de Bill y miró por la ventana del dormitorio para asegurarse de que estaba dormido. Ahí fue cuando dejó la huella. Después entró en la casa de Bill cogió el hacha que éste tenía en su casa para defenderse y le golpeó con ella hasta matarlo. Las salpicaduras de sangre en la ropa de Brian y en las paredes del dormitorio y el techo demostraban que Brian mató a Bill Lowe en la habitación. Posteriormente se deshizo del arma homicida tirándola al tejado de un edificio de oficinas vacío. Pero lo hizo frente a un testigo. La policía hizo un trato con Mike Hale. Mike Hale es un criminal es una rata como quiera llamarlo. El jurado deliberó solo una hora antes de declarar a Brian Cruz culpable de homicidio en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por su participación en el crimen Mike Hale fue condenado por obstrucción a la justicia. Estuvo un mes en la cárcel y después fue puesto en libertad. Los fiscales no tienen pruebas de que la madre de Brian tuvieran nada que ver con el crimen. Mi madre no tuvo nada que ver. Durante la entrevista Brian amenazó con matar a Mike Hale si alguna vez salía de la cárcel. si hay justicia Mike Hale tendrá su merecido. Lo único que sé es que algún día saldré de aquí. Si hay justicia en este mundo un día saldré de aquí y puede que me vuelvan a encerrar y esta vez estará justificado. Los fiscales dicen que fue esa manera de pensar la que hizo que Brian Cruz acabara en la cárcel y están muy agradecidos a la ciencia por haber hecho posible su condena. Empezamos con un cuerpo en una habitación y con el misterio de quién habría cometido el crimen y resultó que fue asesinado por un hijastro que le guardaba mucho rencor y que vio la posibilidad de ganar algún dinero y le mató para que su madre se hiciera con ese dinero. Brian nos mintió y nosotros lo sabíamos. las pruebas de la escena del crimen nos estaban contando una historia diferente y esas pruebas no mienten. El asesinato de una famosa personalidad de la radio hizo que la policía se preguntara quién podía querer que muriera. Un trozo pequeño de plástico, un perro rastreador y una esponja fue todo lo que necesitaron los investigadores para hallar la respuesta. Los famosos de la radio tienen muchos fans pero no suelen ser blanco de acosadores porque su trabajo conlleva un cierto anonimato. Pero el caso de Debbie Dykus de 31 años era distinto. Su programa de radio emitido a altas horas en una cadena de FM en Virginia cautivaba a los oyentes por su mezcla única de conversación íntima, confesiones y algo de música. ¿Por qué no procuramos todos asegurarnos de que Marilyn y muchos otros niños como ella no se lleven tan bien una decepción este año? Ella le contaba a la audiencia cómo se sentía ese día. Ya fuera contenta, triste, disgustada o quizá encantada porque había ocurrido algo bueno en su vida y les decía ¿por qué no llamáis y me contáis lo que pasa en vuestras vidas? O les preguntaba lo que sentían con algún tema, esas cosas. Hablaba como podía hablar tu vecina. Creo que una de las cosas que la hacían tan popular era que parecía muy asequible. Pero la historia de Debbie Dykus dio un giro trágico cuando la policía recibió una llamada de un cazador. He encontrado un cuerpo. ¿Dónde? ¿Conoce ese campo comunitario donde siembran huertos? ¿Es de hombre o de mujer? Es de mujer. ¿Blanca o negra? Blanca. Cuando llegó la policía, encontraron el cuerpo de Debbie en una zanja cerca del huerto comunitario donde cultivaba verduras. La primera vez que vi el cuerpo, todo parecía indicar que el motivo había sido un crimen sexual. Tenía la ropa descolocada y la posición del cuerpo en sí misma parecía inducir también a pensar en ese motivo. El motivo no parecía ser el robo, pues su bolso estaba en el coche a unos cinco metros de distancia. Estaba claro que el ataque había sido al lado del coche. Se le había caído el pasador del pelo, sus cigarrillos habían caído al suelo. Había señales claras de lucha. Había sangre en el coche. La policía encontró la primera prueba cerca del coche de Debbie. Vimos en el camino un trozo de plástico muy negro que entonces no sabíamos lo que era. Estaba colocado sobre una de las huellas del vehículo, lo que implicaba que tenía que haber llegado allí después de que entrara el coche. Cuando la policía examinaba la escena, llegó el novio de Debbie, Bill Campbell, incluso antes de que lo llamaran. Cuando llegué, el agente de policía sentado en el coche patrulla salió de inmediato y me echó el alto. Me dijo que no podía pasar y yo le dije que mi novia tenía un huerto allí y estaba trabajando en él. Y él me contestó, sí, pero no puede entrar ahí, ha habido un crimen. y fue entonces cuando supe que pasaba algo. Campbell era disc jockey en la misma emisora de radio. Dijo que estaba preocupado porque Debbie no había llegado a casa a la hora de costumbre. En cierto momento me dijo que ella estaba muerta, pero no me dio más detalles. Uno de los compañeros de trabajo de Debbie creyó que el motivo podía haber sido celos profesionales. admito que tenía la lista habitual de sospechosos, personas que habían trabajado en la emisora y ya no trabajaban allí, que no se llevaban bien con ella porque creían que era muy melosa y no les gustaba su estilo de hacer radio. Al parecer, Debbie había dicho a algunos amigos que temía precisamente eso, que alguien, posiblemente uno de sus oyentes, se acercara demasiado. Debbie tenía un miedo paralizador que comentó conmigo, el miedo a que alguien entrara en el estudio, la atacara, la violara y la matara. Tal vez tenía la premonición de que ocurriría algo así o simplemente era muy cautelosa. Como era famosa, podía ser que la hubiera seguido alguien allí, un fan, un fan psicópata obsesionado con ella, algo como en la película Escalofrío en la noche. Eso implicaba una gran cantidad de sospechosos potenciales en las comunidades de Norfolk, Williamsburg y Virginia Beach. La policía sabía que sería una investigación difícil. La comunidad tenía mucho miedo y eso resultaba palpable. La gente no hablaba de otra cosa. Ibas a la tienda, a la gasolinera, al tinte y la gente no hablaba de otra cosa. David Icus, una personalidad de la radio con un programa nocturno, había sido hallada asesinada en un parque público donde cultivaba un huerto. Teníamos a una mujer que trabajaba en su huerto por la tarde, en un lugar donde entraba y salía gente continuamente y aparece brutalmente asesinada. No era de noche ni estaba donde no debía. En la autopsia de Debbie, el forense descubrió laceraciones múltiples en la parte delantera y trasera de la cabeza. Y había una herida inusual en la espalda. La temperatura de su cuerpo y el rigor mortis indicaban que llevaba muy poco tiempo muerta cuando llegó la policía. La policía nos dijo que llevaba menos de dos horas muerta. La causa de la muerte era asfixia. La habían estrangulado y después ahogado en un charco de agua. El forense no encontró señales de violación. Las pruebas indicaban que había habido lucha. Ojalá hubiera ganado ella. La policía siguió buscando pistas en la escena del crimen. Entrevistaron a todos los que habían visitado el huerto aquel día. Nos hablaron de un chico rubio que paseaba a menudo por la zona. No recordaban cuando lo habían visto por última vez pero no había sido mucho antes de la fecha del crimen. Así que nos dispusimos a buscarlo. El chico pasaba mucho tiempo en el cementerio adyacente al huerto y la policía consiguió encontrarlo. El muchacho fue identificado como Michael LaPraid. Era un habitante de la zona. Vivía un poco más arriba en Amstead a unos tres kilómetros de la escena del crimen. Pero LaPraid no estaba en la ciudad el día del asesinato y fue descartado. El novio de Debbie fue eliminado como sospechoso porque había estado en casa la tarde en que la asesinaron. A continuación la policía investigó los archivos telefónicos de la emisora de radio para ver cuántas personas habían llamado al programa de Debbie en repetidas ocasiones. Seguro que en los años que llevábamos juntos y con el tiempo que llevábamos en la radio habíamos tenido algunas llamadas raras. Pero no se me ocurría ninguna que hubiera hecho que ella se sintiera amenazada ni nada de eso. Los investigadores tuvieron su primer éxito en la zona que rodeaba el huerto. A pocos metros del cuerpo de Debbie encontraron lo que parecía ser el mango de madera de una azada. Estaba partido por la mitad. Era evidente que habían usado la azada para golpearla varias veces en la cabeza. tenía cortes largos en la cabeza el cuero cabelludo estaba roto y eso encajaba con golpes fuertes de la azada. Llevaron a un perro policía para rastrear el olor del asesino. Glenel Fullman advirtió a los agentes de que no tocaran la azada hasta que lo hubiera olfateado el perro. Yo no quería que nadie más tocara la azada les hice sacarla del agua con un palo solo el mango el resto de la azada siguió en el agua. No quería tocarla más de lo imprescindible. El perro captó el olor. Hay quien cree que es adrenalina lo que detectan. Los perros huelen el miedo sí señor. Cuando una persona se dispone a cometer un crimen que sabe que está mal le sube mucho la adrenalina entra en juego el factor miedo. No quieren que los descubran y eso hace que salga más olor del cuerpo y sea más fácil rastrearlo. Cerca de donde olfateaba el perro se había congregado un grupo de mirones. Curiosamente el perro avanzó directo hacia ellos. Pasó de largo por el coche de ella y siguió hacia la multitud. Yo dije a la gente que no se movieran que no mordería a nadie y que no se movieran. se acercó a la parte de atrás de las piernas de un hombre olfateó las piernas se paró allí se volvió y me miró. ¿Por qué había identificado el perro a un hombre que estaba entre los mirones? Los investigadores no tardarían en descubrir el motivo. cuando pienso en ella siempre es de un modo bueno de un modo positivo. No me explayo en cómo nos dejó sino que me gusta pensar cómo era antes. Cuando Debbie Dykus famosa de la radio apareció asesinada en un campo los analistas buscaron pruebas en la azada rota encontrada cerca de su cuerpo. En el filo de la azada que estaba clavada en el barro aparecieron pelos y eran iguales a los de la víctima. Un perro policía rastreó el olor de la azada hasta un hombre que estaba en el aparcamiento mirando cómo trabajaba la policía. El hombre era Ronald Blanchard el mismo que había encontrado el cuerpo de Debbie y llamado a la policía. Era posible que hubiera una explicación inocente para todo aquello pero desde luego a todos nos interesaba esa explicación. Ronald Blanchard de 21 años estaba recién casado y trabajaba en un barco de pesca. No tenía ningún motivo aparente para el crimen y afirmaba que él no sabía que la víctima era una famosa de la radio hasta que se lo dijo a alguien de la multitud. Investigué su pasado. Fui al campo de caravanas donde había vivido antes y descubrí que tenía antecedentes y había abandonado el instituto. Descubrí que era un ser humano muy, muy inestable. Cuando le interrogaron Blanchard negó haber tocado la azada cuando encontró el cuerpo de Debbie. Dijo que sólo le había tomado el pulso a Debbie. Los analistas encontraron salpicaduras de sangre en la camisa de Blanchard. Al analizarla quedó claro que la sangre no era de él. Las proteínas y enzimas que identificamos sí encajaban con la sangre de la víctima lo que indicaba que el material genético detectado podía proceder de ella pero no procedía del sospechoso. Hasta cierto punto las pruebas sí apoyaban la afirmación de Blanchard de que la sangre de Debbie había llegado a su camisa al inclinarse sobre el cuerpo. Una mancha por contacto es cuando un objeto ensangrentado como una mano manchada de sangre toca una superficie limpia y la sangre pasa de una superficie a la otra. Pero había otras manchas de sangre que no se podían explicar tan fácilmente. Reconocí al menos dos zonas de manchas una en la camiseta y otra en los pantalones que entrarían en la categoría de salpicaduras por impacto. La policía recordó que Blanchard había dicho que estaba cazando cuando encontró el cuerpo. Así que le preguntó por el rifle que llevaba. No solo tenía mucho barro sino que el cañón del rifle se había doblado y el cerrojo no funcionaba. En otras palabras estaba aplastado y roto y le faltaba un trozo. Eso indicaba que habían bamboleado el rifle como un bate de béisbol. Curiosamente el fragmento de plástico negro encontrado cerca del coche de Debbie era el trozo que le faltaba al rifle de Blanchard. Le preguntamos específicamente si había estado cerca del vehículo de la víctima y nos dijo que no había estado. La culata del rifle era de la misma forma y dejaba la misma marca que el golpe en la espalda de Debbie. Y los investigadores encontraron más cosas todavía. Notamos que había pelos en la zona del cerrojo que estaba dañada y recuperamos dos. Al examinarlos al microscopio vimos que se habían arrancado por la fuerza. Compararon los pelos del rifle de Blanchard con los pelos que habían cogido de la cabeza de David Dacus durante la autopsia. Ampliándolos mucho en el microscopio los técnicos descubrieron que tenían una estructura muy similar. y daba la coincidencia de que antes de su muerte Debbie le había dicho a su novio que había tenido una discusión con un hombre que cazaba cerca del huerto comunitario. Me dijo que había visto a un hombre con un rifle de balines y no me lo describió ni creo que necesariamente tuviera malas vibraciones con él. Solo le molestaba que hubiera un hombre allí disparando a los pájaros. Y había otra cuestión que atormentaba a la policía. ¿Por qué había comunicado Blanchard el crimen si era él el asesino? Ronald Blanchard sostenía que había encontrado el cuerpo de David Dacus en la zanja cuando caminaba de regreso a su coche después de una tarde de caza. Insistían que la sangre de la camiseta y los pantalones era por haber intentado ayudar a David Dacus no por haberla matado. Para averiguarlo el analista forense Norm Tiller se puso un mono blanco y llevó a cabo un experimento. Utilizó una esponja empapada en sangre y la puso en un casco de motorista. Después usó una azada como la encontrada en la escena del crimen. Golpeé varias veces con fuerza con la azada e inmediatamente empezamos a provocar el mismo tipo de manchas que había en la camiseta del sospechoso. Y cuanto más fuerte es el golpe más lejos salta la sangre y más fina es la mancha. Es algo cuya razón física entendemos todos enseguida pero que uno no se ha parado a pensar antes en ese contexto. Los expertos dicen que el único modo de que Blansard tuviera esas salpicaduras de sangre en la camiseta era que hubiera estado presente durante el ataque. Estaban en la parte superior de la camiseta en el pecho y en las dos mangas y de hecho había también manchas en la parte de atrás de la camiseta en la parte superior de la parte de atrás de la camiseta. La sangre en la parte de atrás de la camiseta de alguien indica que esa persona ha agitado en el aire un objeto cubierto de sangre. No hay otro modo de explicarlo. Puede hablar de roces un día entero puede decir que le tomó el pulso y que se cayó en la zanja pero eso no explicaría las salpicaduras de sangre en su ropa. Es imposible que hubiera podido mancharse la camiseta de ese modo concreto y para mí como observador eso probaba su culpabilidad más allá de toda duda. Las pruebas en los vaqueros de Blanchard indicaban también una pelea. la zona de las rodillas de los vaqueros tenía manchas de grasa como si se hubiera arrodillado y se hubiera manchado así las rodillas. Ronald Blanchard fue detenido y acusado de intento de violación secuestro y asesinato. Los fiscales creen que Blanchard vio a Debbie en el huerto comunitario. Tal vez habían hablado o se habían visto antes. Las pruebas indican que Blanchard golpeó a Debbie con la culata de su rifle. Cuando ella intentó alejarse él volvió a golpearla y rompió un trozo de plástico del rifle que fue encontrado cerca del coche de ella. El motivo pudo ser violación y las pruebas sugieren que ella se defendió con mucho ímpetu. Y Blanchard la golpeó repetidamente con la azada lo que hizo que se manchara la ropa de sangre. Después la estranguló. Cuando llegó a su casa su esposa probablemente vio la sangre en sus manos y eso le obligó a inventarse la historia de que había encontrado un cuerpo en el campo. A su vez eso hizo que tuviera que llamar a la policía. Después de hacer la llamada no tenía más remedio que continuar con la farsa hasta el final. Volvió al lugar a hablar con la policía y lo identificó el perro. Ese fue el primer caso en el que yo utilicé un perro rastreador para descubrir una prueba incriminatoria y me resultó fascinante aprender a trabajar con perros rastreadores. La policía dice que Roddy ese perro en concreto participó en centenares de casos más y tiene un récord de éxitos increíble. Calculé que habían sido más de 700 casos y tenía un porcentaje de éxito de más del 99%. Encontraba lo que buscaba. El olor que yo le mostraba él lo seguía hasta encontrar un objeto una persona un coche lo que quiera que hubiera al otro lado y lo encontraba. Ronald Blanchard siguió afirmando su inocencia en el juicio e incluso declaró en su propia defensa. Pero las pruebas eran demasiado sólidas. Blanchard fue declarado culpable del asesinato de David Dicus y condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas. No mostraba ningún remordimiento. Insistía en que era inocente y en que la policía se había equivocado de persona. Nunca pudo o nunca quiso reconocer su participación en ese crimen. Solo ahora años después del crimen ha admitido finalmente Blanchard su culpabilidad en una carta al productor de este programa. Lamento profundamente el dolor y el sufrimiento que he causado a tanta gente. No dudo de que no comprendía lo que había hecho pero acepto las consecuencias de mis actos. Siento que haya tardado tanto en hacer eso pero supongo que es un paso en la dirección correcta para que siga viviendo con lo que pasó. Los amigos y la familia de Debbie no necesitaban la confesión de Blanchard para saber la verdad. La verdad según ellos resultaba evidente en las pruebas forenses. No sé qué pasaría por la cabeza de ese hombre. Yo no sentía odio hacia él. Tampoco intentaba entenderlo. Al parecer es simplemente un tipo estúpido y cruel. Agradezco lo que la ciencia fue capaz de hacer porque si no llegan a encontrar a Blanchard nadie sabe dónde habría parado esto. Sin las pruebas forenses no creo que hubiéramos podido resolver el caso como lo hicimos. Habría habido muchas cosas apuntándolo a él pero creo que habría habido también muchos huecos en el puzzle sin las pruebas forenses. El asesinato de una famosa personalidad de la radio hizo que la policía se preguntara quién podía querer que muriera. Un trozo pequeño de plástico un perro rastreador y una esponja fue todo lo que necesitaron los investigadores para hallar la respuesta. Los famosos de la radio tienen muchos fans pero no suelen ser blanco de acosadores porque su trabajo conlleva un cierto anonimato. Pero el caso de Debbie Dykus de 31 años era distinto. Su programa de radio emitido a altas horas en una cadena de FM en Virginia cautivaba a los oyentes por su mezcla única de conversación íntima confesiones y algo de música. ¿Por qué no procuramos todos asegurarnos de que Marilyn y muchos otros niños como ella no se lleven tan bien una decepción este año? Ella le contaba a la audiencia cómo se sentía ese día ya fuera contenta, triste, disgustada o quizá encantada porque había ocurrido algo bueno en su vida y les decía ¿por qué no llamáis y me contáis lo que pasa en vuestras vidas? O les preguntaba lo que sentían con algún tema, esas cosas. Hablaba como podía hablar tu vecina. Creo que una de las cosas que la hacían tan popular era que parecía muy asequible. Pero la historia de Debbie Daikus dio un giro trágico cuando la policía recibió una llamada de un cazador. He encontrado un cuerpo. ¿Dónde? ¿Conoce ese campo comunitario donde siembran huertos? ¿Es de hombre o de mujer? Es de mujer. ¿Blanca o negra? Blanca. Cuando llegó la policía encontraron el cuerpo de Debbie en una zanja cerca del huerto comunitario donde cultivaba verduras. La primera vez que vi el cuerpo todo parecía indicar que el motivo había sido un crimen sexual. Tenía la ropa descolocada y la posición del cuerpo en sí misma parecía inducir también a pensar en ese motivo. El motivo no parecía ser el robo pues su bolso estaba en el coche a unos cinco metros de distancia. Estaba claro que el ataque había sido al lado del coche. Se le había caído el pasador del pelo, sus cigarrillos habían caído al suelo. Había señales claras de lucha. Había sangre en el coche. La policía encontró la primera prueba cerca del coche de Debbie. Vimos en el camino un trozo de plástico muy negro que entonces no sabíamos lo que era. Estaba colocado sobre una de las huellas del vehículo lo que implicaba que tenía que haber llegado allí después de que entrara el coche. Cuando la policía examinaba la escena llegó el novio de Debbie Bill Campbell incluso antes de que lo llamaran. cuando llegué el agente de policía sentado en el coche patrulla salió de inmediato y me echó el alto. Me dijo que no podía pasar y yo le dije que mi novia tenía un huerto allí y estaba trabajando en él. Y él me contestó sí pero no puede entrar ahí ha habido un crimen. Y fue entonces cuando supe que pasaba algo. Campbell era disc jockey en la misma emisora de radio. Dijo que estaba preocupado porque Debbie no había llegado a casa a la hora de costumbre. En cierto momento me dijo que ella estaba muerta pero no me dio más detalles. Uno de los compañeros de trabajo de Debbie creyó que el motivo podía haber sido celos profesionales. Admito que tenía la lista habitual de sospechosos personas que habían trabajado en la emisora y ya no trabajaban allí que no se llevaban bien con ella porque creían que era muy melosa y no les gustaba su estilo de hacer radio. Al parecer Debbie había dicho a algunos amigos que temía precisamente eso que alguien posiblemente uno de sus oyentes se acercara demasiado. Debbie tenía un miedo paralizador que comentó conmigo el miedo a que alguien entrara en el estudio la atacara la violara y la matara. Tal vez tenía la premonición de que ocurriría algo así o simplemente era muy cautelosa. Como era famosa podía ser que la hubiera seguido alguien allí un fan un fan psicópata obsesionado con ella algo como en la película Escalofrío en la noche. Eso implicaba una gran cantidad de sospechosos potenciales en las comunidades de Norfolk Williamsburg y Virginia Beach La policía sabía que sería una investigación difícil. La comunidad tenía mucho miedo y eso resultaba palpable. La gente no hablaba de otra cosa ibas a la tienda a la gasolinera al tinte y la gente no hablaba de otra cosa. David Icus una personalidad de la radio con un programa nocturno había sido hallada asesinada en un parque público donde cultivaba un huerto. Teníamos a una mujer que trabajaba en su huerto por la tarde en un lugar donde entraba y salía gente continuamente y aparece brutalmente asesinada. No era de noche ni estaba donde no debía. En la autopsia de Debbie el forense descubrió laceraciones múltiples en la parte delantera y trasera de la cabeza. Y había una herida inusual en la espalda. La temperatura de su cuerpo y el rigor mortis indicaban que llevaba muy poco tiempo muerta cuando llegó la policía. La policía nos dijo que llevaba menos de dos horas muerta. La causa de la muerte era asfixia. La habían estrangulado y después ahogado en un charco de agua. El forense no encontró señales de violación. las pruebas indicaban que había habido lucha. Ojalá hubiera ganado ella. La policía siguió buscando pistas en la escena del crimen. Entrevistaron a todos los que habían visitado el huerto aquel día. Nos hablaron de un chico rubio que paseaba a menudo por la zona. No recordaban cuando lo habían visto por última vez pero no había sido mucho antes de la fecha del crimen. así que nos dispusimos a buscarlo. El chico pasaba mucho tiempo en el cementerio adyacente al huerto y la policía consiguió encontrarlo. El muchacho fue identificado como Michael Lappreid. Era un habitante de la zona, vivía un poco más arriba, en Amstead, a unos tres kilómetros de la escena del crimen. Pero Lappreid no estaba en la ciudad el día del asesinato y fue descartado. El novio de Debbie fue eliminado como sospechoso porque había estado en casa la tarde en que la asesinaron. A continuación la policía investigó los archivos telefónicos de la emisora de radio para ver cuántas personas habían llamado al programa de Debbie en repetidas ocasiones. Seguro que en los años que llevábamos juntos y con el tiempo que llevábamos en la radio habíamos tenido algunas llamadas raras. Pero no se me ocurría ninguna que hubiera hecho que ella se sintiera amenazada ni nada de eso. Los investigadores tuvieron su primer éxito en la zona que rodeaba el huerto. A pocos metros del cuerpo de Debbie encontraron lo que parecía ser el mango de madera de una azada. Estaba partido por la mitad. Era evidente que habían usado la azada para golpearla varias veces en la cabeza. Tenía cortes largos en la cabeza, el cuero cabelludo estaba roto y eso encajaba con golpes fuertes de la azada. Llevaron a un perro policía para rastrear el olor del asesino. Glenel Fulman advirtió a los agentes de que no tocaran la azada hasta que lo hubiera olfateado el perro. Yo no quería que nadie más tocara la azada. Les hice sacarla del agua con un palo, solo el mango. El resto de la azada siguió en el agua. No quería tocarla más de lo imprescindible. El perro captó el olor. Hay quien cree que es adrenalina lo que detectan. Los perros huelen el miedo, sí señor. Cuando una persona se dispone a cometer un crimen que sabe que está mal, le sube mucho la adrenalina. Entra en juego el factor miedo. No quieren que los descubran y eso hace que salga más olor del cuerpo y sea más fácil rastrearlo. Cerca de donde olfateaba el perro se había congregado un grupo de mirones. Curiosamente el perro avanzó directo hacia ellos. Pasó de largo por el coche de ella y siguió hacia la multitud. Yo dije a la gente que no se movieran, que no mordería a nadie y que no se movieran. Se acercó a la parte de atrás de las piernas de un hombre, olfateó las piernas, se paró allí, se volvió y me miró. ¿Por qué había identificado el perro a un hombre que estaba entre los mirones? Los investigadores no tardarían en descubrir el motivo. Cuando pienso en ella, siempre es de un modo bueno, de un modo positivo. no me explayo en cómo nos dejó, sino que me gusta pensar cómo era antes. Cuando Debbie Dykus, famosa de la radio, apareció asesinada en un campo, los analistas buscaron pruebas en la azada rota encontrada cerca de su cuerpo. en el filo de la azada que estaba clavada en el barro aparecieron pelos y eran iguales a los de la víctima. Un perro policía rastreó el olor de la azada hasta un hombre que estaba en el aparcamiento mirando cómo trabajaba la policía. El hombre era Ronald Blanchard, el mismo que había encontrado el cuerpo de Debbie y llamado a la policía. Era posible que hubiera una explicación inocente para todo aquello, pero desde luego a todos nos interesaba esa explicación. Ronald Blanchard, de 21 años, estaba recién casado y trabajaba en un barco de pesca. No tenía ningún motivo aparente para el crimen y afirmaba que él no sabía que la víctima era una famosa de la radio hasta que se lo dijo a alguien de la multitud. Investigué su pasado. Fui al campo de caravanas donde había vivido antes y descubrí que tenía antecedentes y había abandonado el instituto. Descubrí que era un ser humano muy, muy inestable. Cuando le interrogaron, Blanchard negó haber tocado la azada cuando encontró el cuerpo de Debbie. Dijo que solo le había tomado el pulso a Debbie. Los analistas encontraron salpicaduras de sangre en la camisa de Blanchard. Al analizarla, quedó claro que la sangre no era de él. Las proteínas y enzimas que identificamos sí encajaban con la sangre de la víctima, lo que indicaba que el material genético detectado podía proceder de ella pero no procedía del sospechoso. Hasta cierto punto, las pruebas sí apoyaban la afirmación de Blanchard de que la sangre de Debbie había llegado a su camisa al inclinarse sobre el cuerpo. Una mancha por contacto es cuando un objeto ensangrentado como una mano manchada de sangre toca una superficie limpia y la sangre pasa de una superficie a la otra. Pero había otras manchas de sangre que no se podían explicar tan fácilmente. Reconocí al menos dos zonas de manchas, una en la camiseta y otra en los pantalones que entrarían en la categoría de salpicaduras por impacto. La policía recordó que Blanchard había dicho que estaba cazando cuando encontró el cuerpo. Así que le preguntó por el rifle que llevaba. No solo tenía mucho barro sino que el cañón del rifle se había doblado y el cerrojo no funcionaba. En otras palabras estaba aplastado y roto y le faltaba un trozo. Eso indicaba que habían bamboleado el rifle como un bate de béisbol. Curiosamente el fragmento de plástico negro encontrado cerca del coche de Debbie era el trozo que le faltaba al rifle de Blanchard. Le preguntamos específicamente si había estado cerca del vehículo de la víctima y nos dijo que no había estado. La culata del rifle era de la misma forma y dejaba la misma marca que el golpe en la espalda de Debbie. Y los investigadores encontraron más cosas todavía. Notamos que había pelos en la zona del cerrojo que estaba dañada y recuperamos dos. Al examinarlos al microscopio vimos que se habían arrancado por la fuerza. Compararon los pelos del rifle de Blanchard con los pelos que habían cogido de la cabeza de David Dicus durante la autopsia. Ampliándolos mucho en el microscopio los técnicos descubrieron que tenían una estructura muy similar. Y daba la coincidencia de que antes de su muerte Debbie le había dicho a su novio que había tenido una discusión con un hombre que cazaba cerca del huerto comunitario. Me dijo que había visto a un hombre con un rifle de balines y no me lo describió ni creo que necesariamente tuviera malas vibraciones con él. Solo le molestaba que hubiera un hombre allí disparando a los pájaros. Y había otra cuestión que atormentaba a la policía. ¿Por qué había comunicado Blanchard el crimen si era él el asesino? Ronald Blanchard sostenía que había encontrado el cuerpo de David Dicus en la zanja cuando caminaba de regreso a su coche después de una tarde de caza. Insistían que la sangre de la camiseta y los pantalones era por haber intentado ayudar a David Dicus no por haberla matado. Para averiguarlo el analista forense Norm Tiller se puso un mono blanco y llevó a cabo un experimento. Utilizó una esponja empapada en sangre y la puso en un casco de motorista. Después usó una azada como la encontrada en la escena del crimen. Golpeé varias veces con fuerza con la azada e inmediatamente empezamos a provocar el mismo tipo de manchas que había en la camiseta del sospechoso. Y cuanto más fuerte es el golpe más lejos salta la sangre y más fina es la mancha. Es algo cuya razón física entendemos todos enseguida pero que uno no se ha parado a pensar antes en ese contexto. Los expertos dicen que el único modo de que Blanzard tuviera esas salpicaduras de sangre en la camiseta era que hubiera estado presente durante el ataque. Estaban en la parte superior de la camiseta en el pecho y en las dos mangas y de hecho había también manchas en la parte de atrás de la camiseta en la parte superior de la parte de atrás de la camiseta. La sangre en la parte de atrás de la camiseta de alguien indica que esa persona ha agitado en el aire un objeto cubierto de sangre. No hay otro modo de explicarlo. Puede hablar de roces un día entero. Puede decir que le tomó el pulso y que se cayó en la zanja pero eso no explicaría las salpicaduras de sangre en su ropa. Es imposible que hubiera podido mancharse la camiseta de ese modo concreto y para mí como observador eso probaba su culpabilidad más allá de toda duda. Las pruebas en los vaqueros de Blanchard indicaban también una pelea. La zona de las rodillas de los vaqueros tenía manchas de grasa como si se hubiera arrodillado y se hubiera manchado así las rodillas. Ronald Blanchard fue detenido y acusado de intento de violación secuestro y asesinato. Los fiscales creen que Blanchard vio a Debbie en el huerto comunitario. Tal vez habían hablado o se habían visto antes. Las pruebas indican que Blanchard golpeó a Debbie con la culata de su rifle. Cuando ella intentó alejarse él volvió a golpearla y rompió un trozo de plástico del rifle que fue encontrado cerca del coche de ella. El motivo pudo ser violación y las pruebas sugieren que ella se defendió con mucho ímpetu. Y Blanchard la golpeó repetidamente con la azada lo que hizo que se manchara la ropa de sangre. Después la estranguló. Cuando llegó a su casa su esposa probablemente vio la sangre en sus manos y eso le obligó a inventarse la historia de que había encontrado un cuerpo en el campo. A su vez eso hizo que tuviera que llamar a la policía. Después de hacer la llamada no tenía más remedio que continuar con la farsa hasta el final. Volvió al lugar a hablar con la policía y lo identificó el perro. Ese fue el primer caso en el que en el que yo utilicé un perro rastreador para descubrir una prueba incriminatoria y me resultó fascinante aprender a trabajar con perros rastreadores. La policía dice que Roddy, ese perro en concreto, participó en centenares de casos más y tiene un récord de éxitos increíble. Calculé que habían sido más de 700 casos y tenía un porcentaje de éxito de más del 99%. Encontraba lo que buscaba, el olor que yo le mostraba, él lo seguía hasta encontrar un objeto, una persona, un coche, lo que quiera que hubiera al otro lado y lo encontraba. Ronald Blanchard siguió afirmando su inocencia en el juicio e incluso declaró en su propia defensa. Pero las pruebas eran demasiado sólidas. Blanchard fue declarado culpable del asesinato de David Icus y condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas. No mostraba ningún remordimiento. Insistía en que era inocente y en que la policía se había equivocado de persona. Nunca pudo o nunca quiso reconocer su participación en ese crimen. Solo ahora, años después del crimen, ha admitido finalmente Blanchard su culpabilidad en una carta al productor de este programa. Lamento profundamente el dolor y el sufrimiento que he causado a tanta gente. No dedo de que no comprendía lo que había hecho, pero acepto las consecuencias de mis actos. Siento que haya tardado tanto en hacer eso, pero supongo que es un paso en la dirección correcta para que siga viviendo con lo que pasó. Los amigos y la familia de Debbie no necesitaban la confesión de Blanchard para saber la verdad. La verdad, según ellos, resultaba evidente las pruebas forenses. No sé qué pasaría por la cabeza de ese hombre. Yo no sentía odio hacia él. Tampoco intentaba entenderlo. Al parecer es simplemente un tipo estúpido y cruel. Agradezco lo que la ciencia fue capaz de hacer, porque si no llegan a encontrar a Blanchard nadie sabe dónde habría parado esto. Sin las pruebas forenses no creo que hubiéramos podido resolver el caso como lo hicimos. Habría habido muchas cosas apuntándolo a él, pero creo que habría habido también muchos huecos en el puzzle sin las pruebas forenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!